La droga aparece hace relativamente poco como asunto de preocupación desde el derecho, la medicina, la sociología, entre otros saberes. La droga como flagelo o el perfil del adicto son construcciones que han buscado y que continúan buscando un saber acabado y último, y en ese afán se ha llegado a construir una verdad de apuro, esto lo dice el autófono. ¿Qué hay de las toxicomanías? En palabras de Lepulichet, la toxicomanía precipita un saber y causa una prisa por concluir. Para realizar su planteo, Lepulichet retomará el concepto... Para realizar su planteo, Lepulichet retomará el concepto... Lepulichet retomará el concepto de fármaco propuesto por Derrida en su texto... Los anfitriones pueden silenciar... Por favor, bajá el volumen, cuando entren y todos apaguen su volumen al entrar. Octavio, podés silenciar tú, eh. Si sos el anfitrión, podés silenciar. La entrada está silenciado, pero lo están abriendo por eso. Bueno, retomo. Para realizar su planteo, Lepulichet retomará el concepto de fármaco propuesto por Derrida en su texto... La farmacia de Platón, que es del año 1968. A partir de la lectura del diálogo platónico del Fedro, Derrida propone la escritura como un fármaco. Palabra griega que viene a significar al mismo tiempo remedio y veneno. Estableciendo así su condición reversible y planteando además una característica importante. El fármaco carece de identidad, según Derrida. En su semejanza pura misma de significante, la autora se propondrá interrogar el mismo del tóxico... ...dentro del marco de la clínica psicoanalítica. Partiendo de la base de que no todo uso del tóxico será necesariamente considerado una toxicomanía. Así, se tornará necesario precisar las cualidades del acto que constituye una toxicomanía. Es decir, según la autora, dilucidar las características de una operación del fármaco. Para que el consumo adquiera estatuto de una operación del fármaco, será condición fundamental que algo en el sujeto se haya constituido como un intolerable. Sin haberlo asumido dentro de una realidad. Es como si hubiese algo a surcir en la imagen y la percepción del cuerpo. Y esa tarea solo se consiguiera a través de un fármaco que regule, en palabras de la autora, una economía de la homeostasis. A partir de estas consideraciones, se propone una primera pregunta. ¿Cómo es afectado el cuerpo una vez que la operación del fármaco se ha producido? Estando advertidos de que, como dice Lacan en el seminario 2, el sujeto no se confunde con el individuo, la noción del yo se propone como una construcción que debe ser desarrollada. La constitución de una imagen de sí resulta de una intromisión del otro que la habilite y la funde, y que consiga producir un cuerpo y un nombre para el individuo. La autora dice que el cuerpo no cesa de perder su carne al paso que se elabora en las imágenes y en el lenguaje. Es en el alumnamiento de los tres registros donde se va alcanzando la consistencia imaginaria del yo, del moi, la trama de significante del cuerpo discursivo que habla más allá de lo que sabe que dice, del ye, y esa carne que, aún elaborada en las imágenes y en el lenguaje, resta. Podemos pensar la noción del cuerpo discursivo a partir de lo que Lacan plantea en el seminario 20, cuando propone la sustancia gozante para ubicar al significante. La sustancia gozante constituye una tercera sustancia, además de la res extensa y la res cogitans cartesianas, ya que el significante no podría ser ubicado en ninguna de ellas. Dice Lacan en este seminario que la sustancia gozante es sustancia del cuerpo, a condición de que ella se defina solamente por lo que se goza. Solamente propiedad del cuerpo vivo, sin duda, pero no sabemos lo que es ser viviente, sino solamente en cuanto que un cuerpo no se goza más que por corporizarlo de manera significante. Entonces, que el cuerpo del que se trata en psicoanálisis, el cuerpo que se goza, que es gozado por el otro, es el cuerpo significante. Lo que hay de natural en un organismo desaparece al ingresar de significante, conformando así un cuerpo en el discurso. Con estas puntualizaciones, resulta pertinente destacar que Le Pouliget entiende que la formación de una toxicomanía se propone subsanar, paradójicamente, algo que emerge y resquebraja la consistencia del sujeto, posibilitando una especie de ilusión de completud. Es decir, la operación del fármaco se inscribe de manera radical como solución a la defracción que el lenguaje le propone a todo sujeto hablante. La autora dice que consiste finalmente, la operación del fármaco, en un tratamiento del cuerpo que en su lazo anula una división, burla una esquicia propia del sujeto hablante. Esta operación del fármaco se presenta como un medio de moldear un cuerpo nuevo donde no se inscribiría pérdida alguna entre el yo, el ye, de denunciar el que lo toma a su cargo y lo real de lo cual da testimonio. Habiendo ya mencionado el carácter de reversibilidad propio de la operación del fármaco, cabe destacar que, una vez el fármaco opera, la dialéctica entre dependencia y abstinencia tiene efectos diferenciados para el sujeto y su cuerpo. Para pensar los efectos del fármaco en la abstinencia, proponemos la siguiente viñeta clínica. Podría pensar que las primeras palabras de Margarita ya la ubicaron discursivamente dentro del entramado representacional y nominal en torno al tóxico y al consumo. Al llegar a la consulta, dijo, El proceso con ella comenzó en un tiempo en el cual se encontraba abandonando un consumo de cocaína que había iniciado y sostenido desde hacía más de 20 años. Contaba con el apoyo de un grupo de narcóticos anónimos. Durante los meses de trabajo, en reiteradas ocasiones, aseveró que desde hacía mucho tiempo ya no consumía para pasar bien, ya que bajo el efecto del tóxico o luego de la dosis, lo que le sobrevenía era insomnio, llanto y malestar corporal. Su adolescencia transcurrió marcada por una dificultad en el lazo con sus pares y una exclusión que asocia a las consecuencias de su cuerpo, excesivamente obeso en ese tiempo. En ese momento comenzó a frecuentar la casa y el entorno de su empleada, pasando parte de su tiempo libre en el barrio donde vivía. Es en este ambiente y como parte del lazo social que se inscribe el consumo de cocaína. Desde el inicio de él mismo aparece una marca del padre por su ausencia. Ella dijo que, a pesar de saber de su consumo, no hubo palabras que intentaran detenerla. Lo que vivía era dinero, sin exigir facturas. Como recuerdo de ese tiempo, cuenta haber encontrado una vez en su mesa de luz un folleto sobre el consumo de drogas, a la vez que una cantidad estimable de dinero para el consumo de alimentos, la ingesta de esos días. En relación a su cuerpo, relata haberse realizado un bypass gástrico para adelgazar. Además, la cantidad significativa de años de consumo lo transformaron y lo dañaron. Pasó a ser excesivamente delgada y con problemas en la deglución y la cicatrización de heridas. Luego de unos meses de iniciado el proceso, volví a consumir en algunas ocasiones. Pero el consumo se detuvo y en este tiempo de vuelta a contar los días limpia, se vio un acontecimiento sensitivo relacionado con la pandemia. Me saltan los monos, dijo, refiriendo a que le sobrevino la ansiedad de consumir. Relató que en ese momento terminó desnuda frente al espejo, con la sensación de pincel en todo el cuerpo. Luego de esta experiencia, llamó a un compañero de narcóticos anónimos y le contó lo que estaba sintiendo. Relató que él se rió al comprender las sensaciones que tenía, ya que se ve bien que había recomenzado el proceso de abstinencia. Bueno, hasta ahí la viñeta. Recorte. Nos preguntamos, ¿qué es lo que le sucede corporalmente a Margarita ante el fenómeno de la abstinencia? ¿Cómo concebir el cuerpo en esa comisión inscrutable y en la búsqueda de una imagen propia que retorne desde el espejo? Le Poullier plantea que en el tiempo de la abstinencia, el tóxico ausente crea la figura de un miembro o de un órgano doloroso, poniendo directamente en juego la investidura de sus cuerpos corporales. La emergencia de un miembro fantasma hace que el cuerpo moleste y se imponga a través del dolor y la incomodidad. Se trata de una forma de urgencia corporal, en palabras de la autora, en la que la falta de fármaco parece dar una incompletud del cuerpo que anteriormente quedaba velado por la presencia del tóxico. En algunos casos de abstinencia, es el propio cuerpo el que le vuelve al sujeto a través del límite designado por el dolor. De este modo, ¿sería el fenómeno alucinatorio de la picazón en el cuerpo de Margarita como la emergencia de un miembro fantasma? Para plantear otra escena, y sirviéndonos de la poesía, en tanto forma privilegiada de jugar con el significante, a través de la metáfora de la actividad, se analiza la descripción, y tanto un fragmento del poema Descripción de un estado físico, un punto no adaptado para todo. Una sensación de quemadura hacia los miembros, músculos retornidos e incendiados, el sentimiento de ser un... Una retracción ante el movimiento y el ruido, un inconsciente desarreglo al andar, en los gestos y los movimientos, una fatiga de principio del mundo, la sensación de estar cargando el cuerpo, Un sentimiento de increíble fragilidad que se transforma en su mente dolor. Un estado... Perdón que me extrae el chat. ¿Tiene algunos micrófonos que están ahí? A ver, escuchen un poquito... Por favor, ahí está. Mariela Otero, Mariela Oneto, hace rato que estás interfiriendo con tu volumen. ¿Puedes mutearte, por favor? Lo mismo a los demás. Cuando entren, muteense. No abran el micrófono. Manténgalo muteado, ¿está? Adelante, Gerardo. Bueno, voy a retomar el poema desde el principio. El poema es un fragmento de un poema de Antonio Arturo que se llama Descripción de un Estado Físico. Una sensación de quemadura ácida en los miembros, músculos retorcidos e incendiados, el sentimiento de ser un vidrio frágil, un miedo, una retracción ante el movimiento y el ruido, un inconsciente desarreglo al andar, en los gestos, en los movimientos, una fatiga de principio del mundo, la sensación de estar cargando el cuerpo, un sentimiento de increíble fragilidad que se transforma en rompiente dolor. Un estado de entorpecimiento doloroso, de entorpecimiento localizado en la piel, que no prohíbe ningún movimiento, pero que cambia el sentimiento interno de un miembro y a la simple posición vertical le otorga el premio de un esfuerzo victorioso. Localizado probablemente en la piel, pero sentido como la supresión radical de un miembro y presentando al cerebro solo imágenes de miembros filiformes y algodonosos, lejanas imágenes de miembros nunca en su sitio. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación de los compañeros. Vamos a tratar de tener los micrófonos apagados y de no hacer a gusto el chat, que en algunas oportunidades trae la presentación. Luego de la presentación de los tres trabajos, vamos a tomar tiempo para poder plantear preguntas, agregar comentarios que nos hayan quedado resonando. Bueno, y a continuación pasamos a presentar el trabajo de los pasantes, psicólogos Lucas Cabrera y Serrana Mansner. Son, como ya dije, pasantes de la Clínica Psicoanalítica de la Unión y forman parte del equipo que lleva adelante el EFI Psicoanálisis y Comunidad. En el día de hoy van a presentar su trabajo titulado La Construcción de la Demanda del Psicoanálisis, una articulación epistemológica, ética y clínica a partir de dos experiencias en el marco de la Clínica Psicoanalítica de la Unión. Les damos la bienvenida y bueno, que comiencen su presentación. Bueno, buen día, muchas gracias por estar, gracias a Ana Paula, a la gente que coordinó también las jornadas. Y bueno, como menciona Ana Paula, nuestro trabajo se articula en función de tres ejes, un eje teórico epistemológico, un eje ético clínico y por último una articulación teórico clínica para pensar el problema de la construcción de la demanda. Bueno, comienzo a leer el trabajo. La construcción de la demanda en la Clínica Psicoanalítica es una cuestión ardua y compleja para el analista que tiene como tarea recibir un hablante atravesado por pedidos y encargos tanto de padres, familiares y referentes cercanos como de instituciones que lo alojan, sean instituciones educativas, judiciales, hogares de madres, etc. Cabe señalar aquí que estos pedidos y encargos dirigidos a la persona o la analista no llevan una serie de expectativas sobre su accionar que entran en tensión con la dirección de la cura psicoanalítica. A partir de aquí, se plantea la necesidad de distinguir la demanda con respecto al pedido y al encargo para pensar la construcción de una demanda de análisis. Entiende por pedido o encargo de intervención o encomienda en términos del análisis institucional la emergencia de un grupo de demandas que tienen un lugar privilegiado con respecto de otras que son desplazadas, negadas, acalladas o silenciadas. Esta emergencia es resultado de tensiones y disputas que son inherentes al campo de fuerza que componen una institución. De igual modo, esta situación también sucede en el ámbito familiar, donde se coloca a una persona como el portavoz del malestar en la dinámica familiar. Esto según lo que plantea Pellón Rivier. La cuestión en relación a los pedidos y encargos no deja de llevar una problematización acerca del lugar desde el cual se los enuncia. Si el analista se queda aquí, su trabajo queda restringido al servicio de lo que se le pide y lo encarga. Tal vez sea por esto que, a propósito del caso de la joven homosexual, Freud consideró que, y a brositas, no se puede hacer un análisis por encomienda. Y a brositas. Esta cita es de Miguel Paría, de introducción a la clínica psicoanalítica, en lugar de los padres. Entonces, el proceso analítico se sitúa en las antípodas de responder unívocamente a un pedido o un encargo institucional y o familiar. La tarea del analista consiste en intentar, a brositas, de construir el encargo hacia las múltiples demandas contradictorias que le dieron origen. Cierro cita. Por lo tanto, puede considerarse que los pedidos y o encargos pueden ser condición necesaria, pero no suficiente para que surja la construcción de una demanda. Esta cuestión plantea una serie de precisiones teórico-pistemológicas acerca de qué entendemos por la construcción de la demanda en la clínica psicoanalítica, y para ello nos serviremos de los aportes teóricos de la CAN acerca de la distinción entre necesidad, demanda y deseo. Lancán planteó la constitución del sujeto en el registro simbólico del significante a partir de la distinción entre necesidad, demanda y deseo, mediatizada por la construcción del grafo del deseo. Este grafo parte del sujeto mítico y la necesidad, lugar del que parte de la demanda del sujeto dirigida al otro, ya que este sujeto no se basta a sí mismo, para arribar en el ideal del otro. A pesar de que aún no articula el lenguaje, el sujeto ya se encuentra introducido en él, y es en él, y desde el lenguaje, que dirige su demanda al otro. Desde aquí, el otro como tesoro del significante, tiene como función sancionar retrospectivamente un mensaje que le otorga un sentido a lo que supone que le demanda el sujeto. Es por ello que al comienzo de ese proceso, dice Lancán, la necesidad del sujeto se articula primordialmente en términos de alternativa significante, y se instaura todo lo que más adelante estructurará esa relación del sujeto consigo mismo denominada deseo. Esta cita se encuentra en el seminario 6, en la clase del 13 de mayo de 1959. En relación a la pregunta por la demanda, Lancán responde diciendo que es lo que, de una necesidad, por medio del significante dirigido al otro, pasa al orden de ese sentido. Lancán advierte que la demanda no puede confundirse con la satisfacción de una necesidad, porque el propio ejercicio de todo significante transforma la manifestación de dicha necesidad. Dicho de otro modo, en toda satisfacción de la necesidad se exige otra cosa. Esto es en el seminario 7, la ética del psicoanálisis, en la clase del 20 de junio del 1960. Es por ello que la demanda es intransitiva, dado que quien demanda recibe de forma invertida la significación de su propia demanda desde el discurso del otro. Como consecuencia de esta operación, la falta se produce al hacer pasar la necesidad por la cadena significante, resultando en este pasaje la inscripción del sujeto del campo del otro como objeto de querido en relación al objeto a causa de deseo. Lancán sitúa el deseo en una separación esencial con respecto a la dirección imaginaria de la necesidad, necesidad que la demanda introduce en un orden distinto, el orden simbólico, dirá Lancán, en la clase del 4 de diciembre de 1957. Por lo cual, el deseo no puede confundirse con la necesidad, debido a que las necesidades no nos llegan sino refractadas, quebradas, despedazadas, y están estructuradas precisamente por todos esos mecanismos, como condensación, desplazamiento, etc. Y más aún, porque ser objeto de deseo es esencialmente que ser objeto de cualquier necesidad. Esto lo dice en el seminario 6, en la clase del 22 de abril de 1959. En el seminario 6. Tampoco puede confundir que cada vez que el deseo intenta ser significado a las vueltas de la demanda, algo se escapa. Y este algo es denotado por Lancán como objeto A. De modo que, al estar el deseo articulado a la cadena, significante, mediante desplazamientos metonímicos, se produce una pérdida de sentido, ya que la metonimia es el efecto lingüístico que designa que no hay significación que no remita a otra significación. Esto es lo que va a decir en la dirección de la cura. Así, entonces, el deseo es la metonimia de la carencia del ser. Ahora bien, ¿de qué se trata esta carencia en ser? Lancán va a organizarla en función del objeto A, ya que a partir de él puede pensarse el deseo articulado a la pérdida que se produce en la cadena significante. Dada la definición del significante que en tanto tal no significa nada, es necesario pensar su articulación a otro significante para que se establezca una significación. Es por ello que el deseo está ligado a la interpretación y solo es posible interpretarlo si se lo lea la letra. Puede concluirse entonces que el deseo del sujeto es el deseo del otro en la medida en que el analista ponga en juego la hipótesis del inconsciente. Es a partir de aquí que abordaremos la construcción de la demanda no solo como una cuestión técnica sino ético-clínica, ya que implica al analista en una respuesta que coloque la centralidad del deseo. Bueno, yo voy a continuar con el segundo eje que propuso este trabajo que es el eje ético-clínico. Bueno, comienzo. Si entendemos que la construcción de la demanda en la clínica psicoanalítica abarca una dimensión ético-clínica, cabe preguntarnos lo siguiente. ¿Cuáles son las implicaciones éticas que están en juego en la construcción de la demanda? ¿Y qué consecuencias tiene para nuestra praxis responder a esta cuestión en función de la centralidad del deseo? A partir de la dirección de la cura y los principios de su poder, así como del seminario 7, la ética del psicoanálisis, podemos decir que la ética del psicoanálisis coloca el deseo como cuestión central en la dirección de la cura. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? En primer lugar, que la cura psicoanalítica no está dirigida en función de un bien supremo común a todos, sino que se dirigirá en función del deseo, del deseo del sujeto como deseo del otro. En segundo lugar, el psicoanalista, en tanto que es quien debe dirigir la cura y no el paciente, no puede pretender el bien para el analizante, sino que deberá hacer emerger la verdad del deseo del sujeto, que en tanto hablante articula su discurso. ¿Cómo hacer emerger la verdad de ese deseo? ¿Será por la vía de la presencia del pedido o de un encargo? ¿Qué implicaría ir por esta vía? ¿Sería pretender el bien para el sujeto? Responder a un pedido o un encargo concreto supone una relación de intersubjetividad, en la cual el analista estaría desde aquí dirigiendo al paciente hacia un bien supuesto por la vía de la comunicación unívoca. Por lo tanto, se obtura toda posibilidad de emergencia del deseo inconsciente y con ello la emergencia de una palabra que vaya más allá del registro del pedido y o del encargo. Si el deseo es obturado, ¿de qué cura estamos hablando? ¿Cómo saber cuál es el bien del sujeto? ¿Y para quién y en función de quién es ese bien? Con esto, no decir que el analista no debe escuchar los pedidos o encargos provenientes de padres, familiares, referentes, instituciones, incluso del propio paciente, sino que lo que está en cuestión aquí es el posicionamiento ético desde el cual se debe responder. Este posicionamiento ético debe estar en relación al deseo. Y esto no se sostiene en la relación de intersubjetividad entre analista y analizando, sino que en la dinámica de la transferencia y en la disparidad subjetiva que ya implica. Es por ello que la escucha deberá dirigirse a lo que estos pedidos y encargos tienen de valor enunciativo para el hablante. Para la experiencia analítica, lo que importa es lo que dice el hablante. En lo que dice el hablante de la transferencia y la cita no es su valor denunciado, sino su valor de enunciación o incluso de anuncio. Esta cita es del seminario 8 de la transferencia. En la medida en que su discurso se inscribe en una pretendida situación. Esta pretendida situación implica que el analista debe estar advertido que las incursiones técnicas de la transferencia se organizan en función del malentendido en el que se estructura todo discurso. A partir de aquí el analista debe reconocer que el saber supuesto que el hablante dirige implica más allá de una relación intersubjetiva con este hablante. Entendemos que la instalación del sujeto supuesto saber como condición de posibilidad para el análisis implica también la suposición de un deseo. ¿De qué se trata ese deseo? El analista en tanto que está ubicado en el lugar de otro sitio encarna el lugar del semblante del objeto A por lo cual el deseo del analista aparece aquí como una incógnita para el hablante. Entendemos que la función del deseo del analista es servir de revelo para que el sujeto se pregunte por el deseo que lo constituye. Se trata de la posición que el analista ocupa en relación al deseo constitutivo del analizado que es aquello en lo cual se compromete allí el sujeto qué es lo que quiere. En consecuencia el deseo del analista no se corresponde como un deseo de hacer el bien pues no es un saber a priori cuál es ese bien para el analizante. Así como tampoco puede dar una respuesta universal y totalizante bajo el supuesto de que hay comunicación univoca. Entonces ¿cómo va a responder el analista a la demanda? En el texto Función y Campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis Lacan sostiene que abro cita toda palabra llama una respuesta. Cierro cita puesto que vuelvo a abrir cita no hay palabras en respuesta incluso si no encuentra más que el silencio con tal que tenga un oyente y que este es el meollo de su función en análisis. Si la palabra que se dirige al analista llama una respuesta es porque en ella algo se demanda aunque lo que se demanda no coincide con lo que se está demandando ya que se trata de una demanda que no supone ningún objeto. De este modo la respuesta del analista debe orientarse en función de una ética que como se dijo antes involucra el deseo por lo cual entendemos que el analista debe responder a la demanda de tal modo que no obture el deseo inconsciente que en ella se articula. Desde aquí se introduce otra parte fundamental de la demanda. El analista otorga a Rosita una respuesta que da su significación cierro cita pues él también participa de la construcción de la demanda de análisis. Esta demanda de análisis que se constituye en una experiencia analítica no le pertenece al paciente o al analista de ser así supondría una relación de intersubjetividad para Lacan la demanda es intransitiva pues constituye un núcleo de la experiencia analítica en que el sujeto de la demanda es transitivo. Esto se debe a que a Rosita su demanda presente incluso no es suya porque después de todo soy yo quien le ha ofrecido hablar. Bueno, para concluir entendemos que una ética del psicoanálisis es aquello que tiene como eje el deseo y esta ética nada tiene que ver con la bondad y con procurar una disciplina de la felicidad sino más bien con permitir al sujeto ubicarse en tal posición que la cosa misteriosamente y casi milagrosamente vaya bien. Y por ahí cerraría el eje típico clínico. Bueno, muy bien y ahora pasamos a la parte clínica vamos a trabajar ahí como brevemente dos situaciones donde se presentan los obstáculos y desafíos en el camino hacia la construcción de la demanda. La situación uno le pusimos caso a Viviana. Viviana es una adolescente de 14 años que llega a la clínica psicoanalítica de la Unión derivada desde el hogar X. En este hogar no, derivada desde el hogar X destinado para madres e hijos en situación de extrema vulnerabilidad. En este hogar vive junto a su mamá, sus cuatro hermanas menores que ella y un hermanito bebé. Según la psicóloga que se puso en contacto, Viviana y su madre pidieron atención psicológica. Hace aproximadamente dos meses que estaban en lista de espera y se transmitió que querían empezar cuanto antes. Durante el tiempo que duró el contacto solo fue posible agendar dos encuentros presenciales con Viviana y su mamá. Estos encuentros estuvieron marcados de malentendidos y desencuentros que hicieron imposible la construcción de la demanda. Por una parte el escepticismo que manifestaba Viviana por el espacio en la primera entrevista relata de manera apática una serie de acontecimientos de su historia. El abuso del padrastro a los siete años, la denuncia realizada por la mamá luego de haberle contado sobre este abuso, la separación entre la mamá y su padrastro, la mudanza al hogar Z, el intento de suicidio cuando vivía en este hogar, las intervenciones de psiquiatras y psicólogos en relación al abuso y al intento de suicidio, la mudanza al hogar X, el manejo de la información de la psicóloga que la atendió en el hospital B con las educadoras del hogar X, el abandono del padre, entre otros temas como su pasión por los estudios y los talleres en el centro I. Por otra parte, a propósito de las dificultades para coordinar los encuentros, las insistentes llamadas de la psicóloga del hogar, ya sea para saber si Viviana estaba concurriendo o para avisar que no podía ir o para explicarme la incapacidad de la madre y la vulneración de esta familia, así como sus dificultades para mantener compromisos y las resistencias que puede generar empezar un tratamiento terapéutico. No obstante, Viviana y su mamá se dirigieron a la comisión Fomento para pagar el bono a colaboración, tal como acordamos en la segunda entrevista. En esta entrevista pautamos una frecuencia quincenal para que Viviana pueda concurrir a la clínica y no faltar a las actividades en el centro I. Aún así, las ausencias de las consultas y las postergaciones insistían. En la última comunicación telefónica con la psicóloga del hogar continuaban existiendo significante resistencia, ¿no? Contaba sobre lo difícil que es trabajar con esta familia por la resistencia que podría generar un proceso terapéutico, a lo cual se le pregunta ¿qué quieres decir con resistencia? Y ella contesta que le cuesta mantener una rutina, cumplir horarios y sostener un compromiso de ir semanalmente al psicólogo. Ella manifestó que no necesitaba ir más, fue dos veces y se sintió mejor y eso era suficiente para ella. Además decía, refiriéndose a Viviana, ¿no? Que no se sentía cómodo hablando con un varón y que quería ir con una mujer. Cierro lo que dice la psicóloga, ¿no? A lo cual se le responde que es importante escuchar qué se quiere decir con resistencia y que Viviana tiene el derecho a manifestarla. Viviana y su madre, se les dice, pueden volver a llamar cuando lo ameriten y manifestar su preferencia ante la tienda de una mujer. Esa es la situación uno. Bien. Continúo con la situación dos. Bueno, la situación dos le llamamos caso a Micaela. Micaela llega a la clínica psicoanalítica de la Unión derivada desde un centro socioeducativo al que asiste. Bueno, Micaela es una niña de 10 años que vive con su madre y uno de sus hermanos. A partir de que, bueno, de que recibí el contacto de la mamá, me comunicó con ella y concertamos una primera entrevista. Esta situación trae la complejidad de la construcción de la demanda de psicoanálisis en relación a los pedidos y encargos provenientes de la mamá, de la institución socioeducativa que realiza y también cómo se pone en cuestión la posibilidad de articular una demanda de análisis con la niña. Por una parte, en el transcurso de las entrevistas aparece que desde el centro socioeducativo se entiende que Micaela debe realizar un tratamiento. Micaela es derivada de la clínica psicoanalítica de la unión ya que había comenzado un tratamiento que tuvo que interrumpirse. Por otra parte, la mamá de Micaela dice que llega a consultar porque viene de un mal momento, dice, venimos mal, tanto a nivel económico como familiar y a eso se suma la situación sanitaria por el COVID. Bueno, además se agrega que el papá de Micaela no está presente en la vida de la niña. ¿Se escucha? Por ahí como una inferencia. Bueno, sigo. Bueno, además la mamá agrega que el padre de la niña no está presente en su vida y según la mamá esto a Micaela la pone mal y ella no sabe qué decirle a su hija. Sin embargo, Micaela dice que esta situación en relación a su padre sí la pone triste pero no quiere hablar de eso. Y ante la pregunta ¿qué esperas del espacio? Micaela responde que quiere hablar de lo que le sucede y jugar. Y enseguida pregunta ¿te puedo contar algo? A lo que sigue haciendo dos relatos que tienen que ver con dos situaciones en la escuela en la que le dicen cosas feas y ella contesta y por ahí va el recorte de la segunda situación. Bueno, agradecemos a los compañeros la presentación de su trabajo. Luego vamos a tener un espacio de intercambio y de preguntas y le damos la bienvenida a los practicantes Marti Alonso y Sofía Berto Lotti que son estudiantes próximos al egreso de la licenciatura y hoy nos acompañan con su trabajo psicoanálisis y virtualidad. Gracias Ana. Buen día para todos somos Sofía y Marcia estudiantes como nos presentó Ana de la práctica en la clínica psicoanalítica de la Unión y agradecemos la invitación del profesor Carrasco para participar en esta instancia. La pregunta acerca del psicoanálisis y la virtualidad que nos convoca hoy entre muchas de sus posibilidades quizás nos instala una duda en cuanto a si hay psicoanálisis posible en estas condiciones. Nos permitimos para iniciar hacer un breve relato. Hace más de 20 años atrás un amigo me comentaba que iba a encontrarse en un bar a tomar un café con Jorge su psiquiatra cosa que hacían dos por tres lo mismo que caminar por la rambla otras veces para charlar como él nos decía. Mi amigo señala que padece esquizofrenia la cual le fue diagnosticada por aquella época cuando estábamos en cesto de liceo. Jorge el médico psiquiatra era por nosotros conocido por haber sido además nuestro profesor de biología en el liceo. A nosotros que conocíamos a Jorge nos sorprendía esa práctica aunque claro está desconocíamos radicalmente si eso estaba bien o mal. Hoy Jorge ya no está pero mi amigo tiene de él los mejores recuerdos y entre ellos siempre están esas charlas fuera del consultorio al aire libre y como dice él mi amigo Jorge siempre supo que me costaba mucho salir él siempre estaba ahí para proponerme algo distinto. Hoy sospecho que Jorge era de una escuela de psiquiatras que no se había despegado del modelo psicoanalítico. En aquel momento teníamos menos conocimiento del que hoy nos permite aproximarnos a saber qué es y qué no es psicoanálisis pero en este relato y esta humilde afirmación tratamos de acercarnos a la idea de que quizás en el área que nos compete un determinado dispositivo o determinada práctica tal como la conocemos tal como se enuncia y ejerce muchas veces requiere o se ve obligada dependiendo del caso o la situación a generar algún movimiento. algún giro o incluso algún salto abismal a como venía realizándose. La validez de este acto no puede medirse de una forma única no sólo por su ajuste a la norma no sólo por sus efectos no sólo por sus buenas intenciones no sólo porque es la única opción o la necesaria. Nosotras iniciamos nuestra experiencia práctica en un contexto de intensos sobresaltos mundiales en donde nuestros primeros contactos del ejercicio de la escucha se ponen en juego a través de dispositivos virtuales incluso el espacio de clase donde pensamos de manera conjunta la complejidad de cada experiencia clínica que estamos llevando a cabo. Nos encontramos así siendo parte de esta experiencia de la práctica psicoanalítica que nos supone habilitar la palabra ejercitar la escucha poner el cuerpo generar encuentros y con ello la obligatoria tarea de pensar. Nuestro primer paciente nos llega en estas condiciones de virtualidad por la pandemia y gracias a que docentes profesionales de nuestra facultad ya validaron de alguna manera la permanencia del dispositivo a través de dicha modalidad es que pudimos tomar contacto con él. En estas condiciones virtuales entonces pudimos continuar nuestra formación y brindar atención a quienes lo solicitaron en la clínica de la unión. Desconocemos los mecanismos por los cuales se llegó a acordar esta decisión pero felizmente para nosotras y los pacientes la balanza se orientó hacia este lugar. En base al código de ética profesional que rige a la psicología podemos pensar que uno de los argumentos fuera quizás mantener la identidad del psicólogo como ser social convocado por necesidades de esa misma sociedad a la que pertenece y a la que le brindará su preparación específica. Esto no implica sin embargo que su tarea sea utilitaria o conforme a una reglamentación institucional o al cumplimiento de un objetivo específico. Algunos estudios demuestran que el sufrimiento por aparición de la pandemia se incrementó. en algunos casos esta situación fue disparadora del aumento de la demanda de atención o consultas y puso en evidencia lo singular latente de dicho sufrimiento la confirmación ya inevitable que causaron los modos de alienación actuales que para algunos se volvió insostenible. El psicoanálisis aborda el sufrimiento a través de la escucha y la palabra mediante un método y de forma oportuna y singular la virtualidad quizás altera alguno de estos parámetros que el psicoanálisis se encuadró para explorar el inconsciente pero desde nuestra experiencia actual la palabra no se interrumpió la palabra siguió circulando desplegándose y tomando el espacio que la habilita un espacio psicoanalítico. El desafío para nosotras es mantener ese espacio más que nunca en forma simbólica estar allí frente a un otro lugar físico la pantalla el zoom o el whatsapp todo puede cambiar pero no la idea de tener ese encuentro y más que nunca mantener ese espacio en forma real que no falle el internet que el celular esté cargado quizás lo que importa es como internalizamos cada uno de los involucrados ese encuentro lugar es estar allí de esa forma así lo vivimos nosotras y así nos lo ha manifestado nuestro paciente con sus palabras abro comillas es problema de la batería estuve todo el día con el celular apagado enchufado ahora está ya tiene 70% así que creo que dará desde este posicionamiento entendemos que lo que está allí no es una alteridad más ni para uno ni para el otro lado de la pantalla y aún en lo mínimo y aséptico del recuadro de una pantalla intentamos acercarnos a través de la escucha y la habilitación de las expresiones verbales a lo afectivo del sujeto a su conflictivo inconsciente en este sentido es que nos parece pertinente no caer en esencialismo de la forma de hacer lazo con otros en especial de esta forma virtual de enlazarnos con otros extendida hoy a la práctica clínica abro comillas de nuevo paciente creo que si no lo hablaba todas las veces con ustedes no hubiera hecho nada la estudiante le responde quizá el espacio lo está ayudando el paciente asiente con la cabeza y dice cada semana de otra forma no me comprometería sé que veo a alguien que me escucha una hora a la semana y me costó mucho generar un compromiso conmigo creo que me siento más comprometido con ustedes al venir en vez de conmigo ahora intento hablar y todo porque es lo que siento y sé que lo necesito en relación a la pregunta inicial si hay psicoanálisis posible en estas condiciones de virtualidad nos preguntamos ¿es del orden de la incompletud lo que nos preocupa? lo que aparece como incompletud allí ¿sería el cuerpo? la transferencia es a nuestra práctica ese vínculo particular que hace el ASO y ésta al igual que las resistencias seguirá estando allí donde pueda aparecer el inconsciente que no tiene una base material corpórea sino que lo hace a nivel de una materialidad distinta al lenguaje sin embargo no nos atreveríamos a afirmar que para el psicoanálisis se trata solo de decir sin cuerpo y pensamos en miles de cuerpos en sus imágenes y en sus voces el anoréxico el tatuado el mutilado el que se exhibe el que se oculta y el que finalmente sale de la pantalla sabiendo que aún éste no lo dice todo un sujeto particular nuestra experiencia clínica puso algo de esto en juego percibimos algo en relación al cuerpo que no veíamos claramente y que fue tomando cuerpo en el discurso del paciente se nos reveló lentamente a diferencia de como podría haberlo hecho quizás en un instante una sola imagen presencial en un juego con el tiempo no nos habló la inmediatez del cuerpo sino que se tradujo gradualmente eso del cuerpo en palabras la clínica psicoanalítica por tanto nos invita a pensar una práctica clínica como aquella que está en estrecha relación a los modos de vida el contexto de producción y las condiciones de posibilidad de cada uno de los sujetos dentro de la precariedad dentro de las desigualdades que nos atraviesan como sujetos inmersos en lógicas actuales de mercado y dentro de una pandemia nuestra práctica tiene una posibilidad de hacer lazo y creemos que es lo que se ha privilegiado desde la propuesta de la clínica psicoanalítica de la unión la psicología desde esta perspectiva es para nosotras entonces una práctica crítica transformadora capaz de pensar y de hacer por fuera estándares categóricos morales totalizantes y normalizadores como dice la psicoanalista argentina Graciela Brodsky en su texto llamado elogio a la virtualidad disponer de un objeto le hace para este caso la pantalla de computadora o de celular que mantenga al otro a distancia puede ser el único recurso de muchos para sostenerse en un lazo posible estamos muy comprometidas como practicantes y como futuras psicólogas para afrontar y embarcarnos en la tarea de pensar los desafíos que como la virtualidad hoy siguen interpelando al psicoanálisis mañana sin más celebramos la instancia y agradecemos nuevamente la posibilidad de seguir pensando juntos y juntas gracias muchas gracias por la presentación de su trabajo cabe una aclaración que los compañeros que presentaron el primer trabajo son integrantes del grupo de investigación clínica y lazo social construcción del caso clínico desde el psicoanálisis había en el chat pero si había alguna apreciación y bueno invitarlos a que compartamos preguntas ideas que nos hayan quedado comentarios sobre los trabajos presentados adelante no 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 Mariano Zapata, adelante. Buenos días. Buenos días, buenos días para todos. Una buena mañana para quedarnos acá adentro. Bueno, lo que quería comentar de los dos trabajos, bastante importantes los dos, quería hablar primero algo sobre el de Lucas, y Lucas si no pude registrar la otra compañía, ¿Serrana puede ser? ¿Serrana? Sí. Sí. Bueno, ¿qué tal Serrana? Bueno, no, quería comentar algo sobre ese, preguntarles algo, principalmente a qué llegaron ustedes en esto de lo que tiene que ver con la construcción de la demanda en relación a cómo se da esto, que ustedes sé que vienen trabajando, como paso a paso, el encuentro con la gente de la ONG, con los que hacen el pedido, bueno, un poquito más, si pueden explicitar eso, ambos, y después le hago la pregunta al otro grupo. Empezamos por acá. ¿La pregunta está en relación al trabajo en el EFI, o te refieres más en general? No, principalmente me parece el trabajo del EFI, porque me parece que es importante difundir un poco al grupo, no, porque es algo que está muy interesante en el trabajo que ustedes vienen haciendo ahí, como para poder abrir esta parte que también es muy enriquecedora para la clínica. Bueno, lo que puedo decir así como una cuestión como para introducir es que este trabajo consiste como en un primer tirón para poder pensar teóricamente esta cuestión de la construcción de la demanda, ¿no? O sea, nos metimos como a hacer una investigación y una condensación también, porque es un tema muy denso, complejo, para pensar, bueno, tipo, todas estas tensiones que están en juego, ¿no? Institucionales, que hay pedidos, que hay encargos, que a veces van como, que entran en tensión con lo que uno entiende, desde el chicoanálisis y lo que tiene que ver con la construcción de la demanda, particularmente, es como, bueno, como una primera tirada teórica, así, una primera tirada de línea como para ir, pensando también en relación al IFI, cómo vamos a habitar el territorio, ¿no? Tipo, desde qué lugar vamos a pensar esto, ¿no? ¿Qué más podría decir? Bueno, todo lo que tiene que ver con la importancia del análisis del discurso, de pensar, tipo, a partir del análisis del discurso, bueno, ¿cómo vamos a responder también, desde una posición ética, a lo que se nos impide, se nos encarga, o se nos demanda, ¿no? Tengo más preguntas que respuestas, en realidad no tengo respuesta aún, porque, ¿qué pasa? También como que estamos en un momento como muy exploratorio, porque la propuesta, bueno, empezó hace muy poco, en este segundo semestre, entonces como que hay muchas dudas, pero igual son preguntas, dudas y cuestiones que no nos paralizan, sino que, bueno, estamos, nos mueve, nos mueve, bueno, poder pensar eso, y estar advertidos de esos, de esos movimientos, ¿no? Tipo, esos juegos de poder, ¿no? Sí, Lucas, a lo mejor, agrego alguna cosita a esta, yo planteaba, como estos dos discursos que aparecen, este, contrapuestos, o bueno, que se enfrentan, ¿no? El de los derivantes, y el de la consultante, por ejemplo, ¿no? O sea, la consultante, o la que llega, a partir de esa derivación. Digo, ¿cómo manejar esto? Porque ustedes hablan de la cuestión de la resistencia, ¿no? Que es algo que, bueno, que les resuena, ¿no? Lo resistencian, lo preguntan, y bueno, y hay alguna respuesta que tiene que ver con lo que plantea la integrante de la ONG. Mi pregunta es, ¿cómo están trabajando con esos diferentes discursos, ¿no? Hacia dónde, cómo van acompañando esto? Digo, no es una pregunta, yo creo que ustedes están en este proceso, pero quería como de pronto ver si podían aportar algo más. Creo que están en eso, ¿no? Sí. Digo, por ejemplo, esta es una complejidad que vivimos, digamos, esta es una complejidad que se reitera constantemente, ¿verdad? Digo, nos llegan de diferentes lugares derivaciones que primero no están trabajadas. Esto podríamos pensar en primera instancia. Sí, sí, sí. por ejemplo, en la situación clínica que en la 1 algo de eso se pone en juego, ¿no? Tipo, hay, en un punto se hace pasar un pedido como si fuese de este adolescente y su madre que después se va desprendiendo de que en realidad o lo que estaba en juego era otra cosa. se les sugiere que tienen que pasar por un espacio psicológico por una serie de problemáticas que están en juego, bueno, tipo, yo qué sé, conductas de riesgo, una preocupación tipo a nivel psicológico y psiquiátrico por este adolescente. Además me encontré, bueno, con una situación en la cual era un adolescente que estaba institucionalizada, que había pasado desde los siete años en psicólogo, en psicólogo, en psicólogo, y lo que había mencionado, ¿no? Tipo, de esto del escepticismo que tenía, ¿no? En relación al espacio, está, en un punto lo que fuimos trabajando en la supervisión es bueno, tipo, ¿cómo intentar por lo menos tirar alguna ficha en relación a que se pueda generar un espacio de trabajo, incluso la frecuencia quincenal y todo? Pero quizás el movimiento de intervención fue retirarse, al revés, porque ya venía de todo un proceso de psicólogo, en psicólogo hiperintervenía y no había una posibilidad de construcción de la demanda ahí. Por eso es importante todo esto de, bueno, pensar cómo trabajar las derivaciones y bueno, estamos a partir también de como es de las dificultades que surge un aprendizaje, no hay como un saber a priori de cómo poder abordar, digamos, o cómo tener una garantía de que salgan bien las cosas, aunque tampoco es como que salió mal también, porque está, quizás en el caso, por ejemplo, me tocó a mí haber insistido en un proceso terapéutico de ser peor, de ser peor, había que correrse y hay que hacer ese movimiento porque uno supone que el que viene a consultar tiene que hacer un proceso terapéutico y no necesariamente es así, pero está, eso es la neurosis de los analistas que tenemos que también trabajar, porque no todo pasa por el análisis, yo diría eso para dejar la palabra. Bien. Paola, Betty, yo quería decir algo en torno a esto que está planteando Mariana, bueno, buenos días para todos, gracias por estar acá, y muy buenos los trabajos, todas las elaboraciones y producciones, en torno a esta discusión, Lucas, me quedé pensando, la intervención parece ir dirigida a la psicóloga del hogar, más que a la niña, hay un nivel del asunto donde cuando se le pregunta, bueno, ¿y qué entendés por resistencia? ¿Qué es resistencia? Y creo que algo de eso implica trabajar con esto del pedido, es decir, también intervenir con aquellos agentes de las instituciones que bueno, que suponen que ante la vulnerabilidad alguien tiene que hacer terapia, me estaba acordando de un artículo que leí hace un tiempo que se llama la psicologización del sujeto como construcción del objeto vulnerable, que habla un poco de esto, es decir, bueno, si ciertas poblaciones están vulneradas, o si cierta familia tiene un cierto problema, bueno, está, tiene que ser derivada terapia, hay algo con lo que nos tenemos que manejar que es como que nos estamos como ayornando en eso que tiene que ver con el como con ser un depósito del malestar, o sea, el malestar institucional muchas veces va a parar a, se transforma en este pedido de terapia, y creo que hay que poder escuchar eso y también intervenir analíticamente en ese punto, ¿no? Bueno, ¿qué entienden por resistencia? ¿Qué quiere decir resistencia? O sea, que también con esos agentes institucionales es posible plantear una situación donde, bueno, algo se diga que no siga esa lógica, sino que sea disruptivo con esa lógica del encargo. También para que, bueno, pueda habilitar. No es fácil, ¿no? No es fácil, las instituciones dan por sabido, entendido, que nosotros vamos a recibir y que esta cuestión que decían del bien, me parece que está ahí, ¿no? Y me parece muy bueno el recorte de Serrana que tú traes de la segunda situación, donde el centro quiere que la niña se atienda, la madre viene diciendo otra cosa, ¿no? Venimos mal, habla de la ausencia de un padre, ¿no? Y la niña te termina planteando cómo ella ante las cosas feas que le hacen en la escuela reacciona con cosas feas y parece que ese es su problema y no todos los demás que vienen planteando los demás, ¿no? Entonces, vieron cómo hay niveles del asunto. Entonces, poder deslindar, despejar quién dice qué, porque esa es la pregunta en realidad, quién dice qué, quién pide qué, bueno, es parte del asunto, ¿no? Eso es. Para terminar, le damos la palabra a Amparo Basterica, y bueno, luego de los comentarios vamos a pasar un siguiente en eso. Amparo, adelante. Voy, voy a bajar la mano, no, después está. Buen día, ¿cómo andan? Buen día para todos. Bueno, antes que nada, la verdad, muy buenos todos los trabajos, realmente. Uno sería como ingrato porque yo me quedé también pensando en ese trabajo, ¿no? Tal vez, digo, porque a veces uno hace figuras sobre ciertas cosas que también tienen que ver con los temas en los que andan, ¿no? Y bueno, y este tema del encargo, de la encomienda y este tipo de temas justamente también me toca en lo profesional en lo que voy a plantear en el trabajo posterior, ¿no? ¿Verdad? Pero justamente a mí me me convocaba un comentario, ¿no? Digo, pero sin dejar, insisto, de poner en figura también los trabajos de los compañeros que realmente han sido de muy buen nivel, ¿no? ¿Verdad? Y yo que estuve en algunas instancias del grupo de investigación se nota realmente una producción de una profundidad de los compañeros que la quería plantear, ¿no? ¿Verdad? En relación al fármaco y todo lo que pudieron trabajar en torno a sus textos, ¿no? y pensaba un poco bueno, desde la histórica implicación de uno también en la unión que, bueno, cuando yo trabajaba allí esto era una manera corriente, esto sigue siendo, ¿no? ¿Verdad? pero pensaba también en ese tema de las instituciones estalladas, pensaba usando los términos de... Ay, espera, no me está viniendo la autora, sábado de mañana y con lluvias... ¿Leucov? ¿Leucov? Bueno, miren, varios, varios reescriben los términos. También hay un, no es verdad, pero hay un título de un libro, es Argentina, ay, me está saliendo el nombre, qué horror. Bueno, bueno, no importa. ¿No es de Ana María Fernández? Eso, 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 bien. Bueno, estoy pensando un poco en, bueno, la sobreinstitucionalización de algunas personas que no llegan a la, a la, la unión, la verdad, y también, bueno, los, la violencia de los trabajos, de los trabajadores que trabajan con la violencia, porque a lo que voy es como, bueno, complejo este tema, ¿no? Porque viene, son inscriptas en algo, ¿no? Que me parece tan saludable que se haya podido justamente, bueno, dar lugar a, al no al lugar, ¿verdad? Que prácticamente la derivación parece que tiene que ser un hecho, ¿no? Y una insistencia, ¿no? Que la pregunta es que por la resistencia me parece interesante, además, ¿no? Pero, este, lo traigo porque, bueno, las derivas de las derivaciones, ¿no? Y creo que en la unión esto ha sido una, una constante, ¿no? Digo, desde la historia, la verdad, que este, de la que también fui parte, este, esto de, bueno, de poner en cuestión estas derivaciones, ¿no? Estos disciplinamientos, ¿no? ¿Verdad? Que producen las instituciones, ¿no? ¿Verdad? Y, bueno, este, que, bueno, que por suerte los sujetos se encargan también de su vertigo, ¿no? Bueno, quería, este, plantear esto nomás. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Amparo. Bueno, buen día para todas y todos. Vamos a dar paso al comienzo de la mesa cuatro, donde tenemos tres trabajos. El primero está a cargo de la profesora de Junta Magíster Amparo Basterrica y se titula Intervenciones institucionales en pandemia, los trabajadores de la salud en el ojo de la tormenta. Adelante Amparo. No sé si me fue ahora, no la veo. Ahí. Ahí. Y si pueden silenciar los micrófonos también, porque han habido varias interrupciones. Gracias. Bueno. Y para que la tecnología no se me meta en el trabajo. No tengo formato papel, les digo, porque una no no abandona la vieja. Esto de que se te metan los chatos de lado, que te cambien la pantalla, es una locura. A menos a mí, que me... Esta es una de las dificultades del trabajo, de instituciones, por esta vía también, ¿no? Bueno. Así que recurro al papel. Bueno, como modo introductorio, se escucha bien, ¿no? Sí, está bárbaro. Como modo introductorio, decirles que, bueno, pertenezco al programa, ahora yo voy a hablar desde otra inserción institucional, que sería desde el ZAPA, que es donde yo estoy trabajando actualmente, y como modo introductorio, decir que, por los que no lo conocen, es un convenio, ZAPA es el servicio de asistencia psicológica preventiva asistencial, un convenio con ACE, con MCP, ¿verdad? que tiene como 20 años ya de vida, ¿sí? Y que, desde el año 2019, este no es un detalle menor, para el trabajo también, la cobertura se ha ampliado a todo el país, ¿no? Anteriormente, trabajábamos en Montevideo y el departamento especial de daños, y esto se ha podido ampliar a todo el país, con las complejidades que esto implica, ¿no? Bueno, trabajamos con funcionarios de la salud, exfuncionarios y familiares, ya sea en formato individual o colectivo, de hecho, trabajamos con adultos, con niños, con adolescentes, y cuando hablamos de colectivo, nos referimos a intervenciones de orden institucional, ¿sí? Trabajo con grupos, ¿sí? La atención a diversos modos de la constructividad, que muchas veces devienen en padecimientos diversos, individuales, de pareja, familiar o de grupos de trabajo, constituyen materia prima además para la investigación de la docencia. La declaración de emergencia sanitaria por COVID-19, 13 de marzo del 20, constituyó un punto de inflicción en el devenir de los de trabajo, dio lugar a la instrumentación de modalidades novedosas que da continuidad a los espacios de formación de los estudiantes, particularmente desafiante en el ámbito de las prácticas. También, como sionó nuestra praxis, generando desafíos, límites y también posibilidades. El cierre abrupto de la sede del servicio, porque esto fue como de un día para otro, los cierres abruptos de los establecimientos, trajo aparejado numerosos inconvenientes, la pérdida de días de comunicación, de infraestructura, así como la interrupción en la llegada de expedientes, por ejemplo, de solicitud de atención, que anacrónicamente continuaban siendo de formato papel como estos. Y un largo etcétera. Tensiones y cuellos de botella diversos en un servicio extra presupuestado que subsiste en base a las consultas realizadas en un contexto de incertidumbre sanitaria y social en la que todos estábamos inmersos y estábamos, de hecho. El trabajo con personal de la salud particularmente asediado por su implicación en la crisis sanitaria imponía condiciones aún más difíciles tanto para los abordajes psicoterapéuticos vertiente que desborda el alcance de esta presentación como para los abordajes grupales de las intervenciones institucionales. Como les decía, a ellas va a ser referencia a este trabajo. De esos primeros tiempos al día de hoy hemos acumulado un bagaje de experiencia entre marchas y contramarchas de dispositivos clínicos y tecnológicos puestos a prueba para continuar trabajando. Constituyó también una oportunidad de ampliar nuestro radio de acción y poder así dar respuesta a solicitudes de policlínicas de la red de atención primaria de ASO así como hospitales distantes de Montevideo. El trabajo a distancia se fue constituyendo en una condición de posibilidad no exenta de limitaciones. La declaración de emergencia sanitaria por COVID-19 dio inicio a nivel de las organizaciones de la salud a múltiples movimientos en respuesta a la crisis en un nuevo escenario político de recambio de autoridades. En ese panorama de elevada incertidumbre comienzan a llegar los primeros vientos de la tormenta. El hospital buque insignia del gobierno anterior denominado centro de referencia para pacientes COVID-19 lo que impactó en los modos de funcionamiento instituidos prácticas profesionales infraestructuras equipos de trabajo especializados que vieron dibujarse sus roles incorporación de personal de otros hospitales en suma una conmoción en las referencias identitarias de la institución. Fuimos convocados por el equipo de dirección de dicho centro constituyendo esta nuestra primera intervención en el contexto de crisis. He de destacar que el equipo ZAPA ya había trabajado en otras oportunidades en intervenciones con equipos de trabajo específicos. El pedido en comienda tomando las palabras de Lucas y de la compañera que se me fue el cuadrito bueno perdóname porque no me acuerdo tu nombre. Serrana 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 vale vale bueno el pedido en comienda radicaba en la necesidad de prepararse para lo que iba a venir en comillas poniendo el foco en principio en el personal de primera línea de atención que comenzaba a recibir los primeros pacientes de COVID-19. Estos requerían de aislamiento lo que solo implicaba particularmente al personal a cargo. También hacían referencia a conflictos entre sectores que culminaban siempre en reclamos de respuestas de la dirección tomando la forma de relaciones radiales. En contextos turbulentos afloran modalidades regresivas de funcionamiento y otras a pesar del pedido inicial a partir del pedido inicial a pesar del pedido inicial interesante comienzan una serie de reuniones día zoom con la dirección las jefaturas los equipos en lo que constituyó una intervención transversal en la que se construye la demanda colectivamente dando voz a diferentes participantes. Desde sus inicios el SAP ofrece intervenciones grupales con equipos de funcionales de la salud que lo solicitan. Constituyen espacios para pensar y analizar las prácticas y las tramas discursivas en las que se abordan diferentes formas del malestar sufrimiento y la conflictividad de los equipos producto del sufrimiento institucional de los objetos inmersos en las organizaciones. El contacto permanente con la enfermedad y la muerte así como con las violencias cotidianas diversas asociadas a las condiciones de trabajo atraviesan el desempeño de la tarea y los modos de relacionamiento. Como decía anteriormente tras la solicitud inicial se comienza a trabajar convocando a los diferentes actores grupos implicados a fin de ir problematizando y eventualmente construir nueva demanda. Este proceso es parte constitutiva de la intervención y se procura dar voz a diferentes colectivos a lo que estos definen como problema. Las organizaciones constituyen entidades complejas en las que se articulan recursivamente diferentes dimensiones aspectos de orden organizativo dimensión histórica modos de gestión aspectos políticos normativos económicos simbólicos deseantes individuales aspectos procedimentales también que involucran racionalidades diversas de las diferentes disciplinas que conforman los equipos de trabajo y un largo etcétera todo ello que se ponía en juego en los encuentros grupales. Trabajamos también con todo aquello que se constituye en un analizador aquello que hace hablar a la institución nuestro planteado que la define como lo que revela la estructura de la institución así como las formaciones del inconsciente los síntomas los rapsos los actos fallidos ponen de manifiesto el sufrimiento psíquico de un sujeto los analizadores en las instituciones tienen valor de denuncia de visibilización poniendo en juego elementos también para su comprensión es el doble juego su materialidad es diversa y depende de la escena institucional que se contempla a modo de ejemplo constituyen analizadores el diseño edilicio un modo de distribución y uso de los espacios las formas de circulación de la información y otras diversas particularmente en el contexto de pandemia el trabajo a distancia ofreció limitantes ya que ya sea en la posibilidad de construir analizadores artificiales diversos que visibilicen problemáticas de la organización como la puesta en escena de analizadores naturales que ofrece el trabajo en el territorio ¿qué quiero decir? respirar la atmósfera en un establecimiento ofrece una panorámica de valor ineludible recorrer sus instalaciones los espacios de trabajo y de esparcimiento si los hay reunirse con los implicados en su lugar de trabajo observar las dinámicas que ocurren en dicho continente simbólico en la modalidad de trabajo a distancia ocurre otro modo de presencialidad una presencialidad que también resta de la escena modalidades de intercambios no verbales complicidades presentes en una gestualidad propia del intercambio espacial afinidades o distanciamientos que se hacen presentes en la distribución y ordenamiento que el uso del espacio físico pone en escena el escenario estático y la disposición arbitraria de la pantalla la presencia de dos o más personas en un mismo cuadro la superposición de voces que eso acá se nos ha transformado en un problema también es una constante ¿no verdad? otras presencias fuera del cuadro invisibles para la coordinación complejizan la intervención a pesar de las limitantes mencionadas estas intervenciones sí hicieron posible mediante la configuración de diferentes espacios de reflexión online habilitar la expresión de problemáticas emergentes promoviendo un intercambio horizontal el propio dispositivo de grupo de reflexión constituye un analizador artificial digo cuando hablaba de analizadores más arriba ¿no? en una institución muy verticalizada de hecho en tanto da lugar la emergencia de diferentes voces facilitando desde la coordinación la circulación de la palabra condiciones que favorecen la constitución de contratos de apuntalamiento constituye un ámbito en el que afinar modos de tramitación colectiva de malestares y conflictos constituye un promotor de autoanálisis y eventualmente también puede ser los de aspectos de la gestión esta modalidad virtual hizo posible también la presencia del encuentro de funcionarios de diferentes sectores del establecimiento en tiempos en que la circulación de los trabajadores se circunscribía a zonas sucias y zonas limpias de COVID con las múltiples resonancias que trajo aparejadas por ejemplo aquellos incluidos y aquellos excluidos de la circulación de la información por ejemplo de los protocolos sanitarios que en esta fase estamos hablando de la primera etapa de la crisis diríamos sanitaria en esa fase eran permanentemente cambiantes esta diferenciación mencionada es producto de la decisión entre trabajadores asistenciales y no asistenciales constitutiva de las organizaciones de la salud que diferencian jerarquías de tareas franjas salariales asimetrías diversas productoras de malestar que se hicieron visibles en las instancias de trabajo las convocatorias transversales procuraron cuando fue posible sortear dicha brecha cotidiana promoviendo un intercambio incluyente acerca de diferentes saberes en torno a las prácticas todas ellas fundamentales en su diversidad para el sostenimiento de la organización y el funcionamiento hospitalario dando lugar a reconocimientos mutuos los modos de organización del trabajo de los trabajadores valga la redundancia de la salud que en tiempos de paz son medianamente funcionales visibilizaron sus reveses en pandemia por ello la pandemia en sí misma puede considerarse un analizador en tanto deja el descubierto y agudiza problemáticas previas de orden estructural las organizaciones hospitalarias revisten una estructura verticalizada que se conmociona ante la necesidad de diseñar escenarios cambiantes y dinámicos que exigen de articulación en ítems interinstitucionales diversas reordenamientos internos a la organización rediseños edificios funcionales este trajo aparejado diferentes niveles de resistencia en un contexto de temor e incertidumbre en los funcionarios de la salud la mirada creo que me queda poco tiempo voy medio rápido la mirada institucional procura desde una práctica colectiva problematizar desnaturalizar interrogando diferentes niveles de significación que se expresan en lo individual interpersonal grupal y organizacional el enfoque de la psicología institucional articula discursos de la economía la sociología la antropología el psicoanálisis entre otros desde una epistemología interdisciplinaria el psicoanálisis en tanto edificio conceptual acerca de la constitución de sujetos psíquicos y de los avatares en los que se desprenden conflictos síntomas y padecimientos contribuye a comprender diversas formas de la constructividad que pueden tener expresiones individuales o grupales estas formas de la conflictividad son producto también de la susceptibilidad de nuestro tiempo cada época de cultura constituye su objetividad producción histórico social que implica modos de ser de sentir de existir de ser y estar con otros un discurso constituido por un sistema de prescripciones y proscripciones que definen el da sociosal esta función reguladora de la ley reviste nuevas formas en nuestros tiempos y ello conlleva nuevos contratos vinculares las lógicas capitalistas alientan la individual promoviendo diversas formas del desencuentro en los vínculos u otras formas de encuentro que atraviesa las organizaciones volviendo a las intervenciones institucionales y ya desatada la tormenta fuimos convocados por diferentes direcciones de hospitales para trabajar con equipos de CTI particularmente desbordados por una realidad para que no se hayan preparado ingresos masivos rápida desestabilización de pacientes elevado número de fallecimientos el trabajo en el fin umbral entre la vida y la muerte convoca estrategias colectivas de defensa al decir de Gers estas ideologías defensivas del oficio pueden considerarse también formas del pacto de negativos en un país un pacto inconsciente común a diferentes modos del vínculo pareja grupo familia o instituciones constituyen operaciones de represión y desmentida efectuadas por los sujetos a fin de mantener la organización de dicho vínculo ya desde la formación de los profesionales de la salud de hecho se promueven prácticas de insensibilización frente al dolor estas maniobras defensivas colectivas que también separan a los que asisten de los asistidos se vieron desafiadas por la pandemia han sido muchos los funcionarios que formaron gravemente y debieron ser asistidos por sus propios compañeros la posibilidad de la propia muerte impacta fuertemente los hijos constituyen estos momentos de creación de la angustia y el dispositivo de trabajo permite alojar acompañando los vaivenes defensivos que imponen el imperativo de la urgencia acompañar estos procesos en esta lógica de mundos superpuestos al decir de Janipuche requiere también espacios de autoanálisis y apuntalamiento mutuo del equipo interviniente y simplemente para decir utilizar el dicho aquel de que bueno por suerte como dice el dicho siempre que llovió no sé si paró pero al menos amainó y ahí andamos por acá quedo gracias gracias Amparo bueno pasamos al segundo trabajo que es presentado por la pasante psicóloga Natalia Esplanato y se titula reflexiones sobre la presencia de la analista en tiempos de pandemia adelante Natalia hola buenos días muchas gracias bueno me pongo a leer la pandemia previo genera un golpe traumático que conmueve la vida cotidiana de los sujetos alterando el lazo y las formas de percibir a los otros las y los psicoanalistas nos vemos desafiados a interrogar e inventar nuevos modos de saber hacer ahí frente a un real desatado el presente artículo pretende reflexionar sobre la presencia del analista como creación poética y subversiva para sostener la práctica clínica a través de las tecnologías de la información y la comunicación en los albores del 2020 el virus de COVID-19 irrumpió en Uruguay el mundo generando conmoción en la historia y la literatura universal encontramos que no es la primera vez que un virus se disemina en y a través de personas para las generaciones contemporáneas en Latinoamérica sin embargo es una situación sin precedentes como una distopía sin selección la irrupción de lo real desatado coloca a las personas en una escena alarmante como la guerra ¿será posible trazar un paralelismo entre la pandemia y la guerra? en 1930 Freud habla acerca de las tres amenazas que generan malestar en la cultura ellas son la naturaleza el propio cuerpo y el lazo con nosotros en este sentido los tres elementos que generan malestar en la cultura son conmovidos por una pandemia como gente del orden de la naturaleza que impactan los cuerpos cambiando las formas de vida como las conocíamos y en las formas de establecer los lazos la transitoriedad de la vida es aquí cuestionada interrogado a cada sujeto con sus recursos frente a los reales Freud al observar y escribir sobre la posguerra se pregunta ¿hay dos lados? ¿quién es el enemigo? es entonces que el semejante se percibe como tal en tanto suponemos que podemos prever sus dichos y acciones como características de un imaginario en tal contexto el otro como en la guerra se erige como una potencial amenaza que inscribe un real en el cuerpo el otro semejante amigo familiar deviene no familiar lo visible y diferente se torna siniestro virando el modo en el que se hace el lazo así pasamos a percibir al otro semejante como prójimo el prójimo además de auxiliar dice Freud y objeto de satisfacción es una tentación para satisfacer en él la agresión en este sentido el prójimo comprende esta cercanía familiar del semejante pero también es esta extrañeza que hace presente lo extraño en uno mismo de este modo se sitúa más allá de lo reflejable más allá de donde se hace posible reconocerse en tanto encarna la posibilidad de volvernos objetos las consecuencias de la pandemia en la actualidad nos conmueven en las expectativas cuánto podemos ante la muerte lo traumático de la pandemia significa para el sujeto el límite de la vida en la tierra trasluce su no saber ante la muerte como en la guerra multitud de individuos mueren ya no es posible sostener nada me puede suceder a mí en este punto se abre la pregunta acerca de la pertinencia de los instrumentos para abordar la clínica psicoanalítica en tiempos pandémicos en donde el otro deviene prójimo desde hace algunos años el avance de las tecnologías de la información y la comunicación TICS en delante planteaban la posibilidad de incorporar al ámbito analítico de la clínica los debates confluían por escabrosas derivas que por lo general concluían en fundamentalismos acerca de la relevancia del análisis de cuerpo presente me pregunto acerca de las posibilidades alcances y limitaciones de las mismas a través de la videollamada que fue la herramienta usada ahora bien frente al real desatado de la pandemia si pensamos que la angustia es la brújula ante su emergencia nos restan dos caminos retener o inventar inventar como modo de mantener el virus de la vida como otra forma de estar en el mundo que sigue pulsando sobrevivir toma el primer plano inventar y sostener los espacios de escucho en el orden de lo traumático la lengua parece no alcanzar para decirlo el sujeto inventa ante el vacío pensar la práctica como un litoral que nos mantenga abiertos vaciados de sentidos que alimentan los síntomas me refiero a vaciar el significante de su valor de uso como nos enseña la poesía no en su carácter romántico sino subversivo como el del psicoanálisis la práctica analítica aboga por acoger al sujeto en su sufrimiento en este sentido la pandemia nos conmueve interpela inventar una manera que nos permite estar en el mundo es decir a crear a modo de sintón como un empuje a la sublimación crear nuevos enlaces con el nuevo romeo como soporte un soporte que no cesó de no escribirse reafirma la idea de que frente a los nuevos semblantes no debemos retroceder cabe aclarar que no se pretende realizar una respuesta absoluta y definitiva ya que en la praxis psicoanalítica pensamos caso a caso como el relato de una experiencia singular escrita por un analista para dar testimonio de un encuentro con el analizante en Uruguay si bien no hubo toque de queda la mayoría de los servicios públicos y privados cerraron sus puertas desde el gran otro estado se exhorta a la no circulación la policlínica de la unión no fue la excepción en este caso se utilizan las TIC para abrir y sostener espacios de escucha cabe aclarar que no se pretende realizar una respuesta una respuesta absoluta y definitiva ya que en la praxis analítica vamos caso a caso en el proceso analítico es posible delimitar tres momentos diferenciados a saber las entrevistas preliminares el análisis propiamente dicho y el fin del análisis este trabajo se aboca a las entrevistas como posibles entrevistas preliminares y la posibilidad del amor de transferencia a través de la videollamada trataré traer pequeñas viñetas de las primeras entrevistas sobre el caso de Frida en la cual se esbozan al día de hoy indicios de una posible entrada al análisis y algunas interrogantes que desafían ese saber hacer ahí lo preliminar en el análisis de las entrevistas es que permite situar las coordenadas estructurales del sujeto frente al otro produciendo un giro en la relación del sujeto con su queja a través de la rectificación subjetiva de momento es producido en el marco del amor de transferencia la transferencia ligada a la práctica como la puesta en acto de la realidad inconsciente la presencia del analista toma relevancia en tanto que es quien ocupará el lugar de su punto supuesto saber Frida es una mujer de 34 años nacida en un país centroamericano emigra a Uruguay hace más de 7 años junto a su pareja para cambiar la situación entendiendo que las entrevistas preliminales son una construcción que pretende generar un movimiento que va del pedido y la queja a la demanda de la transferencia imaginaria a la simbólica Frida despliega problemas con su pareja o expareja desde allí se pretende construir la pregunta acerca de su posición acerca de aquello que la queja la demanda del sujeto en el lenguaje articula el deseo y al otro la necesidad tiene que pasar por los desfiladeros de la palabra Frida relata que consulta buscando un espacio tranquilo para trabajar su apego con su pareja o expareja con quien hace 14 años están juntos refiere a su autoestima como un problema ya que él siempre fue infiel por cualquier cosita y yo lo perdonaba esta vez una de sus amantes le escribe mensajes insultantes y esto es demasiado humillante hasta acá paulatinamente su decir se desplaza de este hombre que la engaña y pretende cambiar a sí misma en sus palabras yo en realidad no disfruto de las relaciones sexuales es algo que hago para cumplir siempre estoy buscando pruebas de que hay otra mujer en el seminario 19 Lacan habla acerca de las entrevistas preliminares resaltando la relevancia de esta confrontación de los cuerpos se empieza allí en este encuentro con el cuerpo haciendo referencia a un entre un analista y un analizante que es más valioso el encuentro que los dichos que se profieren este cuerpo o cuerpo posibilita el decir por lo tanto el discurso analítico ¿qué hay de la confrontación de los cuerpos en la videollamada? en el dispositivo analítico hay elementos estos son el tiempo los honorarios el espacio físico y el deseo del analista en cuanto a los honorarios en la policlínica de la unión durante la pandemia los pagos del servicio quedaron temporalmente suspendidos sin embargo no es el objetivo de este trabajo abocarnos al tema el elemento tomado para reflexionar en tanto dificultades el espacio físico en tanto la distancia entre los cuerpos quedó desregulada impactando directamente sobre la presencia del analista ¿cuál es la distancia a través de la videollamada? la distancia puede llegar a ser infinita así podemos escuchar a alguien que se encuentra a una cuadra o del otro lado del mundo los cuerpos no se encuentran bajo el mismo techo uno de los desafíos que se presenta es ante la distancia debemos inventar y hace falta un plus de esfuerzo para que se produzca el encuentro que salve estas distancias y vosos puntos que me interrogan para reflexionar acerca de los desafíos que genera la pandemia en tanto real desatado que erige al otro como prójimo en la videollamada recortando las pulsiones ante una distancia de los cuerpos desregulada como el espacio estos elementos impactan en la presencia del analista quien se pregunta si es posible saber hacer ahí este esfuerzo se traduce en mi cansancio luego de las entrevistas con Frida ahora bien como es el cuerpo del analista a través de la videollamada la videollamada recorta las pulsiones dejando por fuera el olor el gusto y el tacto para pensar este objeto cuerpo del analista en su condición imaginario como saluda como abre la puerta hace entrar o es un saludo formal es alto gordo bajo flaco camina usa perfume en la primera entrevista Frida habla mientras tanto su hija le habla de la misma habitación cae en la cuenta de que no estábamos bajo el mismo techo como construir un espacio a través de la videollamada de que espacio se trata de que presencia se trata lo que me lleva a la interrogante como conducir al establecimiento del lugar del sujeto supuesto saber que asigna la transferencia cuando el cuerpo del analista es una imagen plana en la pantalla si bien la videollamada posibilita el trabajo en presencia la imagen plana no es mirada no reemplaza lo real del cuerpo presente pero la imagen que habla de la presencia del analista se trata de otra cosa el envase corpóreo que es el cuerpo del analista como caja de resonancia es una situación analítica se ve desafiado me parece un vacío de cuerpo que hay que inventarlo un cuerpo que aparece en voz y mirada me dispuse a dibujar con palabras algo que pisiera de límite que marcar el espacio físico en su casa como en el consultorio un lugar donde la voz no trascendiera la mirada se puede soportar en una imagen pero no es la imagen la mirada puede estar convocada por un sonido la dimensión de la mirada puede estar presente también en la voz a la hora de la segunda entrevista espero el mensaje de Frida pero ella no escribió le envío un mensaje buenas tardes Frida y ella responde lista esperando que me avisaras si la entrevista fuera presencial este no sería un dilema simplemente estaría allí o no estaría allí cuando ingresa la videollamada habla acerca de que no sabía qué hacer que se hacía la hora y temía importunar con un mensaje así entrevista a entrevista fuimos delimitando y construyendo este espacio un espacio para salvar las distancias cabe destacar otras dificultades que se presentan y requieren ser esclarecidas para separar lo que efectivamente pertenece al sujeto y las necesidades provenientes del elemento videollamada hablo de las interferencias por las funciones de internet los silencios los malos entendidos la primera pregunta de quien consulta es ¿estás ahí? esta pregunta indica más que la presencia de escucha la de testigo lo que importa es que esa voz sea animada por esta máscara en el seminario 10 Lacan habla de la angustia de no poder enterarnos qué tipo de máscaras tenemos para el otro con el ejemplo de la mantis religiosa no podríamos reflejarnos en su ojo no sabemos qué máscara aportamos para el otro y esto es la angustia la máscara también tiene que ver con el enamoramiento para proyectar en el analista Cortazar nos habla de ello para verte como quería tenía que empezar por cerrar los ojos cerrar los ojos en el enamoramiento para poder investir al otro para ser lo objeto del fantasma necesito que las otras cualidades de este objeto queden fuera de consideración de la mirada en este sentido el instrumento voz también puede oficiar como una dificultad cuando me sorprendo hablando de más me gustas cuando callas porque estás como ausente dice Pablo Neruda en uno de sus poemas si bien se puede interpretar a la luz de diversos discursos en este caso hago referencia a la persona del analista queriendo suplir la ausencia de estar en cuerpo salvar las distancias hablando de más lo que debe ausentarse de la presencia es la persona del analista en este sentido la angustia que precipitó este no saber ante la distancia de los cuerpos también debió ser interrogada la neutralidad del analista supone poder ponerse esa máscara la neutralidad poder soportar la máscara la persona que la persona del analista se ausente detrás de esta máscara hay dos sujetos y una sola palabra la palabra del analista le presta la voz la pregunta estás ahí se complejiza estás ahí con esa máscara me pregunto ¿será posible la entrada en análisis a través de la videollamada? muchas gracias gracias Natalia bueno damos paso al último trabajo que es presentado por la pasante psicóloga Ana Paula Guerrero y se titula vicisitudes del pasaje a la atención virtual en la clínica psicoanalítica de la unión adelante Ana bueno muchas gracias comienzo a ver el trabajo como ya dijo Maricel se titula vicisitudes del pasaje a la atención virtual en la clínica psicoanalítica de la unión el escenario de inicio de la emergencia sanitaria en marzo de 2020 motivó que el dispositivo psicoanalítico tuviera que adaptarse a las modalidades de atención virtual esto nos hizo enfrentar distintas realidades que fue necesario contemplar este pasaje tuvo que ser pensado caso a caso y suscitó efectos novedosos en algunos de los tratamientos en curso la virtualidad habilitó el despliegue de decirles inéditos de aspectos relevantes que no habían sido traídos con anterioridad a la consulta presencial en otros casos se suscitaron hechos que fueron considerados riesgosos o inadecuados y se optó por suspender las consultas virtuales o en algunos casos se requirió volver a la presencialidad y bien fue posible entiendo que el pasaje a la virtualidad requiere la problematización e investigación que son imprínsecos al psicoanálisis y que deben ser retensados en función de las particularidades que encuentran en dispositivos clínicos partimos de la presentación de un caso clínico para pensar algunas cuestiones en relación al cuerpo y a la presencia del analista en esta modalidad de atención relanzamos entonces la pregunta de Lacan en el seminario sobre la angustia ¿qué es lo que permite al significante encarnarse? Lacan dice se lo permite de entrada lo que tenemos aquí para presentificarnos los unos a los otros nuestro cuerpo pero ¿de qué cuerpo habla? es a partir de que el lenguaje alcanza lo viviente que hay un cuerpo real el cuerpo se anúa al inconsciente figurando la erótica en la que el análisis produce efectos la presencia del analista pone en fuego la realidad del inconsciente convocando lo pulsional el trabajo con él duró siete meses lleva la consulta diciendo necesito ayuda psicológica urgente por mi discapacidad desde su nacimiento está diagnosticada por una discapacidad motriz a causa de una de mi parecia derecha vive con su padre su madre abandonó el hogar cuando todavía era un madre asistió a una escuela especial hasta los 17 años el día en que cumple 18 años y mientras realizaba tareas de jardinería junto a su padre este le dice que lo está haciendo mal y que lo va a seguir haciendo él él le dice basta y en un ataque de furia le pega una rachetada es a partir de este episodio que se entiende a la consulta el trabajo con él estiró en torno a un significante que marcó su vida discapacitada desplegando su decir y su sentir acerca del abandono de su madre de su posibilidad de relacionarse con otros de su deseo de estudiar de su sexualidad y de su cuerpo pero sobre todo de descubrir cómo era nombrada por los otros y cuestionarse cómo ella se había apropiado de esa condición con el correr de las entrevistas él pudo pensarse en relación a su síntoma dice siempre me quedé en mi discapacidad no es que no me acepte pero al final la que se escuda la discapacitada soy yo no quiero esconderme más atrás de la discapacitada y sigue el por qué siempre estuvo en mi vida así comienza a apropiarse de un cuerpo que le permite ir en la dirección de su deseo las sesiones continuaron y él comenzó el sol hasta la clínica de la unión a trasladarse en Omnibus lo cual nunca había hecho asistía frecuentemente a estudiar por sus propios medios comenzó una relación con un chico de su edad todo esto no sin dificultades al principio fue necesario no ceder frente a insistentes demandas de toda índole como firmar documentos por ella ir a buscarla a la parada del Omnibus esperarla más de media hora a que llegara a la consulta con el inicio de la pandemia el tratamiento de él pasó al dispositivo de videollamada esto produjo efectos hubo necesidad de encuadrar varias veces en relación a la hora de la consulta insistir en que ella realizara la llamada él se presentaba acostada en la cama en pijama despeinada hablaba con veganos buscaba en la cámara en una oportunidad advertí que había otra persona en la misma habitación en la que ella tenía la sesión y al señalarse le dice es lo mismo ella sabe todo puede escuchar todo lo que hablamos su queja comenzó a girar en torno a no saber hacer nada bien a su certeza ni siquiera puedo lavar los platos me da miedo de equivocarme a comprar algo en otra oportunidad dice virtualmente no es lo mismo se me complica no es que no quiera en lo sucesivo él le discute con su padre por no realizar las tareas de aseo de su cuarto y dice agarré la mochila y me fui finalmente y aludiendo falta de recursos económicos para sostener los datos que posibilitaran las videollamadas a no no el tratamiento a pesar de las intervenciones pendientes a que pudiera sostenerlo aún proponiendo el retorno a la presencia en mi vida este cambio de rumbo me hizo cuestionar por la presencia de la analista en relación a si se funda en una presencia del cuerpo y asimismo sobre los efectos de los cuerpos en el consultorio cuerpos desalojados del dispositivo en la modalidad de atención virtual sabemos a partir de la enseñanza de Lacan que el cuerpo es percibido como una imagen que lo envuelve desde afuera desde el otro y que al estar cargada de afecto crea sentido en el psicoanálisis conseguimos un cuerpo simbólico atravesado por el lenguaje hablamos de un cuerpo como sustancia gozante no de un cuerpo biológico un cuerpo en el cual cuando falla la palabra y el goce no puede significarse se precipita la acción ¿qué pasó con estos cuerpos? el del analista y el del analizante en la modalidad virtual si el real del cuerpo se anuda al inconsciente ¿qué efecto estuvo la no presencia de los cuerpos en el consultorio? en el seminario peor Lacan plantea que el analista en cuerpo instala el objeto a no lugar del semblante a partir de lo cual hay discurso analítico la inscripción primordial en el deseo del otro establece el medio de voce interrogar el medio de voce despliega algo de la verdad del sujeto la presencia del analista apuntalada por el cuerpo actúa como marcador del objeto a interpretarlo pero también haciendo signos produciendo las condiciones en que el sujeto puede alojar algo de su exceso de voce dando lugar a la operación sobre el voce del analizante este tipo de dispositivo psicoanalítico tendrá que pensarse en función de las formas de circulación cítica de los sujetos él le funciona en espejo en el transcurso del tratamiento adquiere una consistencia en transferencia que le permite funcionar el pasaje a la virtualidad hace caer a ese otro que le daba consistencia pero que no estaba encarnado él no puede verse en la pantalla porque el cuerpo funcional de la analista no certifica esa sos tú cae y cae el tratamiento porque desaparece lo que la sostiene su erótica está no en relación a su nombre propio o bajo un audio sino hacia el significado descapacitada significante que ante la separación de los cuerpos retorna ¿qué pasó con la dimensión de la experiencia y del tiempo en los dispositivos? ¿qué pasa con la dimensión de la experiencia y del tiempo en los dispositivos virtuales? pienso en lo que sucedía con él a ir al consultorio preparándose para ir previendo cómo llegar tomándose el ómnibus y caminando para eso pero más aún pudiendo significar algunas cuestiones relacionadas a su cuerpo en el encuentro en el consultorio con un espacio que posibilitó el vestido de su singularidad el pensarse de otra forma relacionada a sus síntomas como efecto del encuentro con otro cuerpo el generalista que se ofrecía para puntuar y apuntalar desde la presencia in situ la significación de un cuerpo que le permitiera a él alojar algo de su deseo el espacio analítico aporta al sujeto un escucho sobre sus particularidades sobre aquello que refiere a su manera de gozar las intervenciones no son separadas del cuerpo lo tienen que tocar para producir cambios en la economía del gozo ¿qué posibilidades tiene esto de ocurrir en las modalidades virtuales en donde muchos gestos miradas acciones sobre el otro cuerpo y el espacio del consultorio quedan por fuera del dispositivo y más aún de ni siquiera la posibilidad de que ocurran en qué espacio y en qué tiempo ocurren los efectos del análisis Lacan al recibirse a las pulsiones en el seminario el síntoma dice las pulsiones eso es el eco en el cuerpo y el hecho de que hay un decir pero para que ese decir resuene para que consuene es preciso que el cuerpo sea allí sensible y que lo es es un hecho la presencia de los cuerpos es iludible las resonancias de las intervenciones sobre los cuerpos del analizante no pueden ser reemplazadas habrá que pensar en cada caso la posibilidad de implicación de esos cuerpos en las modalidades virtuales de atención bueno muchas gracias por ahí termina el trabajo gracias Ana bueno ahora abrimos el espacio para intercambio preguntas pueden ir levantando la mano yo me voy a auto habilitar y me quedé con algo de tu trabajo Ana en esto que traías de esta paciente y el significante de la discapacidad que es como lo que la marca algo dijiste de esto del movimiento de ir hacia el consultorio pero si pusiera un poquito más ahí que me pudieras comentar acerca de eso como lo pensaste un poco más me parece muy interesante aparte el trabajo con esta paciente tuvo mucho de construir ese cuerpo en el consultorio yo lo pienso en algo de la especularización en algún punto en cómo caminar cómo bajar la escalera ella se fijaba mucho en los movimientos que yo hacía pretendía que yo que pudiera firmar miraba cuando yo escribía tenía una dificultad en toda su parte derecha para poder trasladarse y para poder mover su mano pero bueno fue construyendo esto bueno que había la posibilidad de utilizarlo a otra mano de que cosas que a pesar de esa edad nunca había podido traer digamos y bueno me hizo pensar en en esto que había sido construido en la imagen ¿no? al enfrentarse con otro cuerpo que posibilitara esta construcción también ¿no? y y era muy importante para ella poder este tomarse una unión sola nunca la había podido hacer poder caminar porque tomaba medicación que comprometía que pudiera este podía tener este alguna 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 falla en su rodilla o caerse y bueno todo eso era era muy importante esta cuestión para para que pudiera empezar a construir ese cuerpo que le permitiera hacer las cosas que ella quería para su vida entonces un poco lo pensé por ahí no estoy negando lo que habilitó los dispositivos virtuales por supuesto pero bueno pienso que tienen que ser pensados como siempre no solo en estos casos en el caso a caso en qué posibilidades para cada analizante dan de ponerle un juego a ese cuerpo los cuerpos por ahí mal pienso que se respondía a si 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 gracias Ana bueno Octavio gracias me dicen bueno muchas gracias a las tres exposiciones la verdad que me dejaron pensando muchas cosas no primero Amparo este lugar común que vos enuncias y que se pone más en evidencia ¿no? tomando en cuenta también lo que decía Natalia en esto de que bueno lo que nos complica en la naturaleza el propio cuerpo y las instituciones ¿no? y los sociales entonces en ese en esa lectura que vos hacías de la institución demandada altamente demandada este este lugar común antiguo que es la desmentida de la muerte ¿no? la insensibilidad la insensibilización perdón la insensibilización como parte de la rutina formativa pero en el sentido de la formación del inconsciente ¿no? en el sentido de una formación académica de el personal de la salud que está más ahí ¿no? entonces me parece que si si pudieras ampliar un poco más ahí en relación a eso lo que tiene que ver con si bien diste cuenta en todo tu trabajo de eso bueno ¿cómo lo podrías vos explicitar aún más desarrollar aún más si querés en ese punto que es como cierta convergencia entre algo antiguo y algo que se pone más en evidencia novedosamente o se repite ¿no? en ese estatuto como de la repetición en relación a la presentación de Natalia quería bueno primero me parece que es un trabajo muy muy fino con mucha articulación conceptual y precisión en lo que aparece como bueno tratar de hacer sintón en esta situación de escuchar a la distancia pensaba en este énfasis que traía en relación al encuentro que planteaba la TAN en las entrevistas preliminares bien si el encuentro de los cuerpos sería la la versión analógica clásica no le podemos pedir paréntesis a la TAN que resuelva este problema porque no lo tenía y en general diría todos los analistas viejos más o menos viejos incluido a Miguel que ayer también se le citó tampoco lo tienen no es un problema de ellos el problema es nuestro en el sentido lo tomo literalmente en relación a la práctica de la unión donde es posible sostener un dispositivo de escucha en estas condiciones bueno no solo la cuestión institucional sino que el deseo nos dio la respuesta en forma inmediata lo cual no quiere decir que lo hayamos hecho bien o que lo estemos haciendo bien pero por lo menos comparto esto que tiene que ver con hacer sintón con eso y ver ahí en lugar de desafían quería escuchar de esa vía y me parece que es acertado al menos el des saber en relación a lo que tiene que ver con implicarse en una tarea como esta ahora porque si se trata de un encuentro también hay que poder entonces extremar las condiciones de lo que es ese encuentro en tanto que en presencia como en distancia siempre es una puesta en escena me refiero al encuentro con un analista o con un practicante donde en cierto modo tiene prestado la significación allí posible para el otro de lo que es ser escuchado por un analista es lo más naturalmente posible siempre una puesta en escena que ponga en evidencia que ese encuentro que no es sin el alboroto pulsional alguien va a hablar del otro de sus angustias de sus desamores de sus pérdidas de sus duelos de sus distancias de sus exilios etc va a hablar de sus penas y sus complicaciones es imposible que no se conmueva pulsionalmente ahora si esa distancia no es posible que ese encuentro se produzca a un recortado plano no sé me lo pregunto sin duda que es en relación a medios a situaciones extremas como las que estamos donde hay que saltar que lo recuerdo evidente el aislamiento ahora ¿cuánta gente vive en aislamiento? o dicho de otro modo ¿acaso este dispositivo no nos permite acercarnos a personas que a las cuales no llegábamos? en ese sentido me hacía pensar tu trabajo Ana Paula que justamente tiene también ese punto digamos de costura muy fino entre lo que es una lectura analítica un proceso de formación allí y la escucha clínica pero acá fue al revés es decir vale la pena la pregunta y me pregunto ¿cuánto del resto de lo presencial de ese encuentro llamémosle clásico tradicional cuerpo a cuerpo que por mi naturaleza analógica voy a defender hasta morir pero también tengo que darme cuenta que hay otras cosas entonces ahí ocurre al revés el resto pulsional en presencia pareciera que no toleró el paso a la pantalla que es al revés del proceso de Natalia donde empezó en virtualidad no sabemos qué va a pasar pero en este sí sabemos tenemos la película completa en ese sentido y tomando en cuenta siempre que la formación de un analista es a partir de frustraciones clínicas sino ¿para qué sirvió el ejemplo de Dora de Freud? ¿no? un ilustre fracaso fracaso está por ahí no más pero para las expectativas del sí que es el punto donde uno dice la pucha esta persona venía trabajando bien viene esta pandemia de mierda y esto nos corta el trabajo y tenemos que hacer esto y ahí me parece que pesa ese punto y nos atraviesa y nos sacude como te sacudió a vos y a ella también entonces el proceso al revés de cuál resto de lo corporal presencial no pudo pasar a la pantalla es la pregunta que me parece me hace surgir tu muy muy buen trabajo por último me hizo pensar en una pregunta y en relación a este tema de lo cuánto de real hay en lo virtual cuánto de encuentro real se puede producir en lo virtual y me hizo pensar en algo anterior antiguo preanalógico que es el tiempo de los cuadros cuando uno mira un cuadro ¿cuál qué cuadro? pongamos el de las meninas el clásico que trabaja Foucault y Lacan por ejemplo cuando uno mira un cuadro les pregunto ¿hay ahí un cuerpo? al menos uno hay el que mira ¿qué quiero decir con eso? cuando uno está en el encuentro virtual también hay que poder reconocer que en el otro también la pulsión está actuando aunque estés a 10 kilómetros o 100 kilómetros y solamente haya un reflejo más o menos fiel de la imagen y un reflejo muy 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 aún precario tecnológicamente de la reproducción de la voz estamos acostumbrándonos mal a escuchar pésime lleno de interferencia lleno de ruido lleno de porquería y aún con el mejor de los dispositivos avanzó mucho el ticket hacia la imagen hacia el teclado pero hacia la voz seguimos transmitiendo como en los tiempos de las ondas gercianas pésimamente es decir los ruidos que tenemos cada rato ese ejemplo ese síntoma bueno gracias no tienen la palabra las expositoras para responder si pueden ser breves les agradezco bueno cortito porque en realidad dijiste muchas cosas interesantes Octavio y me quedé en una nube de otras cosas pero bueno intento retomar algo cortito que tiene que ver con con bueno si bien estas modalidades intensivas estos modos del encuentro diríamos desde lo de negativo han sido una constante y son parte del acuerdo del vírculo diríamos bueno justamente esto esta pandemia que pone al otro en prójimo como dijeron en semejante o sea y sobre todo este tema de las internaciones y las muertes de compañeros en los equipos de salud que son de un enorme impacto ¿no verdad? creo que bueno que esto ha sido un signo una marca de este de este tiempo de esta pandemia ¿no? digo bueno el impacto en algo en donde bueno estamos todos del mismo lado diríamos esto que decía el asistido y el asistente que constituye una defensa histórica diríamos bueno es subvertida ¿no? por ahí pero me quedé con otras cosas pero la dejo a las compañeras bueno Octavio muchas gracias por por tus comentarios y tus preguntas a mí me queda esto justo fue una pregunta que me queda circulando esto del resto que no puede pasar a la virtualidad ¿no? y me parece que en este caso me interpela sobre sobre el espacio y sobre el tiempo que tienen que ver en este contexto en este contexto de atención a través de una pantalla había algo de eso que no pudo ser transmitido resignificado por por él que no pudo ser apropiado que estaba en construcción quedamos como en una etapa anterior a esa y se suscitó la virtualidad y y lo que estaba en construcción cayó y y bueno me quedo con esa pregunta en realidad para seguir pensando este pero bueno más que más que nada quería como como este traerla y y pensar en esto del espacio del espacio en donde en donde también desde su casa desde donde ella tenía las consultas había sido significada este como discapacitada y donde estas estas personas que formaban parte de su vida esos otros cuerpos también circulaban por allí por por donde ella estaba teniendo la consulta y bueno que que de ir al al consultorio hacía un corte con eso y y le posibilitaba en el encuentro con con otro cuerpo que que le daba la posibilidad de alojar todos otros interrogantes este construir otro otro que fuera que fuera de ella eh 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 pensándose con otras posibilidades bueno muchas gracias por ahí bueno agradecer primero por la posibilidad y los comentarios la verdad que me me quedé pensando en en alguna de las cosas que que trajeron en cuanto a esto de cuánto del cuerpo real se pone en juego ante las videollamadas me parece que es un punto que que falta ahondar todavía y y y sobre todo conectándolo con esta dificultad que que genera ¿no? y otro punto que me parece re interesante de los comentarios que hiciste Octavio es esto de sobre el cuerpo ¿no? si hay un cuerpo justamente si si partimos desde la idea de que el analista puede mirar ¿no? y partir de esta idea de que por lo menos hay un cuerpo ahí también se abre como otra otra vertiente para para pensar todo esto de la posibilidad de la entrada en análisis y y lo último es esto mismo que traía Ana Paula me pareció re interesante de de esto de qué resta del cuerpo ¿no? no lo había pensado así y me bueno me quedo pensando así que muchas gracias bueno muchas gracias a todas no sé Octavio si te parece como estamos un poco pasados hacemos un un corte de 10 minutos volvemos 11 y 20 si les parece 15 igual 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 15 vale vale 25 ahí está vale gracias dale damos paso entonces a la mesa número 5 la primera en presentar va a ser Lorraine Baker con su trabajo análisis online es no presencial la presencia del analista por videollamada adelante Lorraine gracias gracias ¿me escuchan? sí que yo no voy a poner mi auricular porque me confunde un poco me trajo bueno gracias por la oportunidad y bueno empiezo empiezo con una citación de una canción de Carmen Miranda y voy a hablar en portugués anunciaron y garantieron que el mundo iba a se acabar por causa disso a mi agente en casa comenzó a rezar y até dijeron que el sol iba a nacer antes de la madrugada por causa disso en esta noche la no morro no se fez batucada para iniciar mi charla de hoy quiero recordarles por qué comenzamos con esa modalidad de análisis online por lo menos en la generalización de dicha práctica en marzo de 2020 una enfermedad global que ha afectado casi 250 millones de personas hasta la fecha y hay cobrado más de 4.5 millones de vidas llegó a Sudamérica e impuso una cuarentena que conlleva la separación total de cuerpos en el contexto social es un virus que se propaga por la boca o la nariz de una persona infectada en pequeñas partículas líquidas que son expulsadas al toser estornudar hablar cantar o respirar lo que sale de nuestras bocas al igual que las palabras las que escuchamos a diario en nuestros consultorios se han convertido en portadoras de las amenazas más temidas de los últimos tiempos estamos viviendo uno de los momentos históricos más traumáticos de nuestra generación similar a guerras y dictaduras donde el duelo se acumula y aún no sabemos los efectos que tendrá esa pandemia que aún no ha terminado como psicoanalistas más importante que padecer nuestro rol era tomar la posición ética que tuvimos muchos de los que hoy estamos acá reunidos para seguir escuchando a nuestros analizantes no fue posible retroceder ante ese horror ni rechazar el paso al remoto para continuar con la escucha bien como la transmisión del psicoanálisis esa misma que estamos haciendo acá remotamente online cada uno en su casa pero estamos no debemos dejar que el psicoanálisis se debilite en ese escenario de malestar social es nuestro deber en el mundo hacer que el psicoanálisis exista y es un deber ético estar al lado del sujeto no sólo en su malestar individual sino también estar presente en ese escenario de malestar social y avances tecnológicos Lacan dice que el psicoanálisis es un síntoma del malestar en la cultura mientras exista el malestar el psicoanálisis existirá y debe existir como una forma de tratar ese malestar del sujeto y de la cultura la pandemia nos ha atravesado a todos escuchamos a nuestros pacientes siendo nosotros mismos y nuestras familias ameazados por el COVID y en Brasil de donde vengo también ameazados por el constante ataque a la democracia por parte de un gobierno genocida y aún amenazados por la imposibilidad de seguir sosteniendo nuestra clínica de manera virtual o online o sería no presencial todavía no estoy segura de cómo llamarla ¿se puede realizar un análisis de esa manera? ¿es necesario volver a los fundamentos y la ética del psicoanálisis para que podamos afrontar y adaptar el dispositivo heredado por Freud al funcionamiento online excepcionalmente o no? Un análisis es lo que ocurre en el encuentro tíquico y fortuito de un sujeto con un analista siempre está en el orden de la sorpresa lo que sucede en cada sesión en esencia el único sujeto en cuestión en ese escenario en el análisis es el sujeto del inconsciente ese sujeto que se expresa a través del habla y del cuerpo del analizante parece que el analista no está ahí en el análisis como un sujeto del inconsciente sino una especie de motor como un agente que se hace que el análisis suceda es decir el analista se propone mantener y sostener el enderezamiento de la libre asociación hacia el analista es posible sostener ese enderezamiento en un análisis online si el primero eje del enderezamiento se encuentra en el ámbito de lo simbólico con la cadena significante el segundo eje es el encuentro con la presencia del analista algo de lo real en otras palabras ese es el encuentro con el analista en lugar de objeto precioso como causa de la transferencia por tanto un análisis no es posible sin la presencia del analista el analista no está presente en una reunión virtual no es presencial cuando el encuentro es online Freud dice que un análisis no se puede hacer en ausencia un análisis por carta por ejemplo no es posible hubo peticiones a Freud de esa orden pero él pedía a los candidatos que fueron a Viena a consultarse en ese momento no había la posibilidad de lo online en directo en pantalla una sesión analítica es como es como el teatro que requiere la presencia de cuerpos tanto de personajes como de público el análisis por videollamada no es como una carta o una película o una foto donde la presencia del artista o modelo ya no está más ahí es sí en vivo y en directo la presencia del analista se produce a través del acto del analista acto a partir del cual se establece el lazo único que es el discurso del analista y es ahí donde se hará presente algo perdón y es ahí donde se hará presente algo de lo real de su presencia está en vivo si el objeto si el objeto se hace presente por el acto del analista y por el deseo del analista un analista puede estar presente está presencialmente online en la análisis el analista se propone a poner el analizante perdón se propone a poner en palabras la angustia a decir lo que es imposible decir pero que intentamos frente a esto tenemos un operador lógico que Lacan llama el deseo del analista que no es el deseo del inconsciente no es el deseo del neurótico que siempre vacila no es el deseo marcado por las faltas es un deseo positivado un deseo decidido un deseo en acto que se manifiesta en el acto de hacer que los análisis se mantengan y permanezcan el acto del analista se forma el acto del analista la forma en que actuará y cómo utilizará sus estrategias de semblantes para cada analizante encuentra sus formas si se mantiene la transferencia simbólica de la libre asociación y el enderezamiento puede haber un análisis el setting el famoso dispositivo del diván y el sillón son condiciones pero no es absolutamente imprescindible porque lo esencial de un análisis es la transferencia una de las definiciones de transferencias de transferencia de Lacan es el amor dirigido al saber ella que es motor y resistencia de un análisis al mismo tiempo el analista no responde a la demanda de amor precisamente para sacar a relucir el deseo sacar a relucir la cuestión del deseo ¿qué voy? ¿qué querés? manteniendo lo esencial que es el enigma para que el analizante sea el gran descifrador la transferencia imaginaria del analista como colega como amigo como par debe ser neutralizada de modo que la transferencia simbólica que coloque al analista en el lugar del enderezamiento del inconsciente de la formación del inconsciente mismo se haga cargo ahí donde tiene lugar ahí es donde tiene lugar el análisis el inconsciente se manifiesta en el análisis a través de la asociación libre en el deslizamiento de significantes que se dirigen al analista la única regla del análisis es la libre asociación el resto es una condición y son esas condiciones las que debemos pensar en ese momento de pandemia o en cualquier escenario que proponga un análisis online el uso de la asociación libre en el contexto del tratamiento no ocurre de forma espontánea y sin obstáculos exige un trabajo psíquico del analizante para superar fuertes resistencias y exige una observación constante del analista asociar asociar es acompañar con el habla lo que viene a la mente como un viajero que observa pensamientos en forma de paisaje a través de la ventanilla de un tren y va describiendo lo que ve dejemos que el habla acompañe el pensamiento para que uno pueda sorprenderse con algo que habla imagínense en un viaje de tren sentados junto a una ventana mirando el paisaje en constante cambio las imágenes evocan impresiones emociones un pueblo evoca una escena de la infancia interrumpida por la entrada repentina del tren en un túnel y la aparición de pensamientos inquietantes sin comprender que lo aterrorizaba salir del túnel es reconfortante y en anhelo en un tiempo incierto lo inquieta en ese momento recuerda una conversación que tuvo lugar el día anterior y repara un malentendido esa fue una situación de Christopher Bola que fue traducida libremente por mí el habla del paciente transforma las encenas en cadenas significantes es un determinado significante de una encena que la traslada a otra encena que nos retrotrae a encenas fantasmales encenas primitivas en ese sentido no importa tanto la encena que se ensambla el análisis sea virtual o físicas ya que se trata siempre de otra encena el analista está atento a escuchar más allá del sentido lo que viene del sonido de las palabras de los significantes atento a escuchar las pausas juegos de palabra vacilaciones donde el habla tropieza para dónde van las asociaciones escuchar el goce que se expresa a través de la enunciación y el enunciado del analizante nuestros actos fallidos son actos bien sucedidos nuestras palabras que tropiezan son palabras que confiesan una situación de la can del seminario escuchar los fallidos de palabras los lapsos lo que pertenece al orden de la lang es decir la suma de errores y juego de palabra que hace que el lenguaje en asociación libre sea también poética el deseo inconsciente pasa por la enunciación y no por el enunciado la enunciación que es la forma como decimos la musicalidad del habla es una manifestación del inconsciente la enunciación es aquello de lo que el analista debe estar atento en su atención fluctuante para escuchar más allá de los enunciados es a través de la forma en que se dice una oración que pasa el deseo a través de la significación de dicho enunciado ¿qué quieres decir con lo que dices? no se trata del significado del habla del sentido sino de la musicalidad de la palabra más precisamente de la la relación otra forma de manifestación del inconsciente es la enunciación corporal hay que tener en cuenta lo que dice Lacan en el seminario 20 llamar al sujeto cuerpo hablante el sujeto habla a través de la palabra pero hay algo que realiza en su cuerpo que también es una enunciación actos performáticos que están dentro del lenguaje que no son del orden del habla sino del orden del lenguaje el inconsciente también está en el cuerpo en los análisis online ¿qué lugar daríamos a la enunciación corporal? ¿es importante mantener el video encendido debido a eso? ¿cómo escuchar la enunciación corporal con cuerpos separados por una pantalla? sabemos por Freud que el cuerpo no se limita a lo que es sino que el cuerpo humano tiene esas emanaciones que Freud llamó libido que emana pseudópodos para agarrar sus objetos libidinales por tanto nuestro cuerpo nos transciende a nosotros mismos si transciende lo físico puede transciender a lo virtual lo que está presente en una videollamada es la voz y la mirada que son emanaciones de la pulsión son parte del cuerpo es también cuerpo es no todo cuerpo por lo tanto los cuerpos están presentes en ese encuentro en lo que se ve o no en la pantalla en el paso de las entrevistas preliminares en el paso de las entrevistas preliminares al diván hay una ruptura en el imaginario una ruptura en la paridad en el eje imaginario cara a cara a línea y la posibilidad de colocar una disimetría necesaria para el análisis el análisis y el analizante el analista perdón el analista y el analizante no están en la misma posición no hay simetría esa disimetría es absolutamente necesaria para que ocurra el discurso del analista el análisis no es un diálogo pero es posible plantear esa disimetría de varias formas es el acto que hace que se produzca el discurso ¿qué es una presencia física o una presencia virtual? ¿qué es un cuerpo en el encuentro virtual? en el análisis físico en el análisis físico comienza el analizante perdón cuando el analizante sale de casa o mejor dicho cuando comienza a prepararse para el encuentro con el analista el análisis ya se ha comenzado ¿quién no recuerda el malestar de la sala de espera de la primera entrevista con el analista o el análisis detallado de los elementos del consultorio de su analista fotografías objetos olores ¿es posible recrear algo de esa experiencia virtualmente? a menudo les pido a mis analizantes online que no realicen su análisis en el mismo lugar donde pasan el día trabajando que no salgan de una reunión de trabajo y entren a la reunión conmigo en la misma posición además siempre habilito la función sala de espera de la aplicación para simular de alguna manera ese momento preanalítico recuerdo una vez en un análisis presencial que un paciente que había estado asistiendo a mi consultorio durante unos meses me preguntó si era nueva una enorme planta que tenía literalmente en el medio de la habitación desde mucho antes que él comenzara a consultarse y eso derivó en un tema importante de su análisis el cuadro frente al diván que solía tener era una foto de una imagen reflejada en un charco de agua lo que hacía que las personas en las imágenes aparecieran al revés un día un paciente que siempre citaba ese cuadro me dijo que tenía muchas ganas de darle la vuelta a la imagen y yo lo invité que lo hiciera ese acto también marcó un punto de inflexión en su discurso y en su posición ¿sucedería eso virtualmente? ¿qué sucede cuando cambiamos el escenario en trases de las videollamadas? si ese cuadradito es nuestro consultorio ¿es importante estar atento a eso? también sucede hoy en el virtual que una paciente nunca deja de comentar sus suposiciones sobre cómo está el clima acá en Montevideo ya que yo estoy siempre abrigada y ella vive en el norte de Brasil ¿hace frío ahí? ella me dije ¿no es posible para ella no marcar la distancia contenida en nuestras prendas? ¿eso hace que su análisis sea imposible? el lugar que ocupe el analista objeto calza del deseo objeto A es el lugar de la extremidad exterioridad íntima o una intimidad externa el lugar topológico del analista dentro de la casa del analizante pero desde el exterior apunta para ese lugar de la extremidad es en la interioridad externa de la causa del deseo donde debe estar el analista el analista siempre visita el yo interior del paciente desde un lugar exterior sin los fundamentos y principios del psicoanálisis sin los fundamentos y principios del psicoanálisis no hay un análisis posible ni física ni virtualmente muchas gracias muchas gracias la silenciada flor muy bien gracias lorraine ahora damos paso al siguiente trabajo de soledad mot y florencia sánchez que se titula un reino intermedio virtualidad cuerpo y transferencia bueno hola buen día a todas y todos es un gusto para mí la posibilidad de compartir con ustedes lo que ha sido y es la experiencia del pasaje psicoanalítico por la clínica psicoanalítica de la unión y lo que y compartir lo que hemos estado reflexionando con mi compañera soledad a quien le agradezco por compartir este tiempo para pensarnos y repensarnos bueno en principio lo vamos a hacer como una suerte de asociación libre no tan libre sobre lo que hemos estado reflexionando en el ente en principio pensando acerca de la situación que nos ha habitado en los últimos tiempos en torno a las producciones por COVID-19 los medios masivos de comunicación desplegan un discurso imperativo de felicidad productividad en exceso quédate en casa y seguir siendo feliz trabajando estudiando haciendo ejercicio yendo infinidades de recomendaciones que de alguna que de alguna manera no habilitan la angustia que puede generar la situación disruptiva y de incertidumbre que es siempre del orden de lo traumático y que por tanto nos interpela y es necesario integrar en nuestra escucha y que hacer clínicos una escucha que no refracte ni excluya la angustia que es perfecta y necesaria como una perfecta y necesaria oscuridad que nos habita y que quizás en esta situación las heridas que ya estaban se profundizan entonces no es algo menor en el sentido de la escucha en este sentido estuvimos pensando algunas preguntas como por ejemplo cómo ha sido posible la continuidad y el sostén de los tratamientos más allá de los cambios profundos en el encuadre que esto suscitó y cómo es que se pudieron ver movimientos psíquicos o cambios en la posición subjetiva a lo largo del proceso entendiendo que el sujeto no es el mismo que aquel que fue previo al proceso o ciertamente es el mismo pero es también otro y para esto pensamos en la asociación libre como eso que entre tanto que hemos perdido no se perdió y que además tiene la particularidad de ser la regla fundamental entonces pensábamos cómo cómo se integra esta escucha sin poner en tela de juicio lo que el otro tiene para decir y por supuesto a partir de la tensión flotante una escucha parejamente flotante y en esto pensábamos escuchar el inconsciente en el encuentro analítico ahí donde se despliega la transferencia que a su vez permite la acción del despliegue del inconsciente entendiendo que la palabra como eso que pega eso que se cura y que puede producir un otro entramado psíquico y también pensando en el cuerpo como eso que va más allá de lo biológico un cuerpo funcional erogenizado un cuerpo simbólico que está habitado por la palabra y que bueno como desde ahí nos agarramos con eso que no perdimos eso que quedó después también surgía la la pregunta por las tecnologías de información y comunicación que como propone el EDI producen nuevas velocidades y inducen a cambios contundentes en este sentido nos preguntábamos que pasa cuando no tenemos la a disposición como vivimos la pandemia y si hubiera sido posible la pandemia tal como se nos fue presentada sin ella en relación a la virtualidad pensábamos que quizás resultó posible porque ya teníamos contacto con ella en tanto movimiento integrador del tipismo pensando al espejo como fundante en la constitución psíquica y que esa imagen que nos devuelve el espejo es una imagen también virtual y entonces desde ese lugar pensábamos la pantalla como un espejo y siguiendo los planteos de Lacan en cuanto a que a reconocerse mediante la imagen visual es determinante para la estructuración psíquica ya que configura la integración del yo entonces pensando y hacer nuestra analogía con que de alguna manera en la pantalla nos podemos ver abordamos una situación clínica en la que bueno en cierto momento la atención pudo ser presencial fue presencial y se puso de manifiesto cierta dificultad de la paciente para poner límites en relación a la madre y después pasamos a la virtualidad bueno por las razones que ya sabemos y entonces la madre empieza a aparecer en pantalla interrumpiendo las sesiones saludando y ella en ciertos momentos apagaba el micrófono por ejemplo si la madre le hablaba y como pensábamos en esto de que ahí en ese escenario se pone en acto lo que cuando estábamos en presencialidad se ponían palabras se puede como ver algo más como una puesta en acto y entonces en ese sentido surgía la pregunta en esta relación con el espejo sobre que si la imagen integra yo qué significa que la madre esté en este espejo que además tiene la particularidad de que es compartido con quien está en posición de analista entonces ahí surgió otra situación clínica de la misma paciente en la que bueno por razones de de tener muchas clases por zoom inglés portugués sesiones de terapia donde todo surgía ahí en ese mismo lugar que también es algo interesante de pensar como en un momento todo empezó a surgir quizás en un cuarto todas las actividades hacer ella menciona que que no le dio el tiempo porque tuvo muchas clases y por este motivo llega a sesión recién bañada y peinándose mirándose en este espejo tomando este espejo literalmente como un espejo porque se peinaba entonces bueno ahí surge también esta pregunta por por la intimidad y y y todo lo que suscita el nuevo escenario y en este sentido reflexionamos sobre esto de que la cuestión como propone Levi no es no es solo examinar la utilidad de los dispositivos sino que en qué dirección vamos a orientar este proceso por el momento es irreversible entendiendo que a partir del uso de estos dispositivos se va a elaborar una cantidad infinita de secuencias e interacciones nuevas y bueno creo que este es un espacio importante para eso para poder ver en qué dirección se va a ir orientando este proceso y y y acompañar y dar sentido a la virtualización también y no perder de vista en relación a todo el trabajo en sí mismo la premisa que propone Freud cuando dice que toda psicología individual es también psicología de masas así que bueno es mucho por pensar y repensar y le paso la voz a mi compañera gracias por el espacio muchas gracias es un gusto compartir con ustedes estábamos pensando en la virtualidad y las tics y nos preguntábamos cuál es la etimología de la palabra virtual y encontramos que es una fuerza o una voluntad de poder hacer algo aunque no lo realice y es como que ahí lo vinculamos con el espejo que es una situación que no podemos tocar en sí pero sí existe y está ahí entonces en este sentido también nos preguntábamos por el cuerpo y teníamos otra viñeta para compartir para seguir pensando en la virtualidad y las tics y cómo se relacionan con el espacio psicoanalítico o con el encuentro psicoanalítico y es un paciente que veníamos trabajando de manera por zoom o sea videollamada y un día de consulta que pide para cambiar a whatsapp por llamada sin el espejo digamos sin el video entonces bueno al aceptar y estar con la escucha abierta para el encuentro empieza a contar que estaba haciendo mandados que estaba caminando y que no quería cancelar la sesión bueno entonces después de un silencio al preguntarle de qué le gustaría decir él dice que no que mejor la próxima que estaba bloqueada bueno la sesión después de un momentito se termina y nos vemos a la siguiente semana bueno esto nos dio para pensar qué pasa con este bloqueo que el paciente sintió de alguna manera él estaba caminando se estaba moviendo y esa situación no le permitía prestarse en cuerpo y en totalidad para el movimiento psíquico si es que en algún momento tenía lugar entonces nos preguntábamos es posible en la sesión online o en línea no estar presente en cuerpo porque este paciente intentó no estar presente sentado o bueno con disposición mientras estaba pensando solamente en la sesión y se bloqueó entonces ahí retomamos los planteos de Freud con la idea del diván y de poder permanecer en una posición que habilite la asociación libre y bueno tomamos el título también de Freud de recordar repetir relaborar en donde Freud habla del reino intermedio haciendo referencia a la transferencia entonces acá también pensamos en la transferencia como el vínculo posible para poder trabajar por ejemplo que haya pasado esto había algo del desencuentro que este paciente ya venía trayendo y que en algún momento decía se enojan conmigo entonces era importante desde el rol de la posición de persona del analista poder no actuar ese enojo y bueno y entender por qué o qué pasa con este paciente que puede estar en dos lugares o piensa que puede estar en dos lugares o separa a su cuerpo de su atención bueno no sé un montón de preguntas para seguir pensando y además las tics como prótesis del cuerpo eso lo tomamos de preciado cuando habla de que las tecnologías y el cuerpo como que se fusionan para poder trabajar y crear una fuerza de trabajo entonces ahí bueno también nos preguntamos prótesis de que puede llegar a ser esta situación con las laptops y el zoom o bueno el dispositivo y como esto se juega en la sesión psicoanalítica y ahí también enmarcamos en la posibilidad de actualizarnos y actualizar nuestra clínica con los conceptos y también con estas formas que se nos presentan un poco imperativas en un principio y que ahora estamos como pudiendo acondicionar para hacerlas habitables y humanas porque bueno acá estamos y les agradecemos mucho seguir pensando bueno muchas gracias Florencia Soledad ahora si les parece entonces damos paso al último trabajo lo va a presentar Rosina Giuliani y se llama entrevistas preliminares con padres una especificidad del psicoanálisis adelante Rosina el trabajo se llama entrevistas preliminares con padres una especificidad del psicoanálisis con niños ah con niños tengo una versión anterior dale hubieron versiones del primer ama dale disculpa no tenés este bueno como indica digamos buenos días buenos días a todas todos gracias por estar bien como indica digamos el título del trabajo la idea es desplegar algunas interrogantes en relación al trabajo con los padres en las entrevistas preliminares eso por un lado y por el otro problematizar la especificidad del psicoanálisis con niños para pensar estas cuestiones voy a tomar tres situaciones clínicas que se presentaron en un mismo grupo de supervisión de la pasantía de la clínica de la unión son situaciones que se dieron en el grupo que coordinó la docente que coordina la docente Paola Betri entonces primero quiero agradecer a Alejandro Prieto y a Victoria Caruso por permitirme trabajar con fragmentos clínicos de tratamientos que ellos llevaron adelante en la pasantía y también por el tiempo que se tomaron para revisar y discutir este trabajo conmigo también quiero mencionar a Katherine Garín a Magdalena Piquerés a Lucas Cabrera y a Serrana Masner estos dos últimos también compañeros del grupo de supervisión porque muchas de las ideas planteadas en este trabajo surgen de lecturas compartidas de lecturas y aprendizajes compartidos esto lo traigo porque bueno capaz que en un principio el trabajo analítico clínico parece muy solitario y en realidad es profundamente colectivo y creo que mi trabajo materializa un poco eso y creo que estas jornadas también lo han dejado en evidencia bueno ahora sí me meto en el asunto tal vez la pregunta por el lugar de los padres en la clínica psicoanalítica con niños ha sido una de las que más interpela a los psicoanalistas que se dedican a esta tarea ríos de tinta han corrido sobre este tema desde 1909 momento en que se inicia el psicoanálisis con niños con el primer caso de análisis de un niño publicado por Sigmund Freud el caso del pequeño Hans grandes debates dieron lugares a posturas divergentes sobre cómo trabajar con los padres una variedad de gradientes que van desde la inclusión a la exclusión de los padres del dispositivo analítico diferentes modos de operar con las demandas distintas formas de localizar el síntoma etcétera la respuesta a esta pluralidad de problemas no han sido unívocas y por consecuencia hay una multiplicidad de formas de orientar los tratamientos las curas y las intervenciones dentro del psicoanálisis con niños si bien podría situarse la inauguración del psicoanálisis con niños con el caso del pequeño Hans es recién a partir de los aportes de Melanie Klein y de Anna Freud que se consolidaría y establecería una técnica de análisis de niños el análisis de niños no está separado del campo del psicoanálisis pero es definido desde cierta especificidad se dice psicoanálisis con niños o de niños entonces ¿cuál es el sentido de desmarcar un campo teórico práctico bajo esta categoría? la cuestión de la especificidad del psicoanálisis con niños protagonizó uno de los mayores conflictos dentro de la IPA dentro de la Asociación Internacional del Psicoanálisis las disputas y divergencias entre Anna Freud y Melanie Klein algunos de los puntos centrales de su debate fueron la posibilidad o no del niño de establecer una neurosis de transferencia la discusión teórica sobre la precocidad del complejo del hipo y la aplicabilidad de la regla fundamental de la asociación libre la propuesta de Anna Freud sería crear una técnica propia del psicoanálisis de niños más cercana del campo de la pedagogía y bajo el dominio de los padres mientras que Melanie Klein sería la primera dentro del freudismo en proponer un análisis de niños directamente con los niños pudiendo realizar con él un verdadero psicoanálisis los debates en torno a la especificidad del psicoanálisis con niños no se agotó en la polémica entre Anna Freud y Melanie Klein muchos psicoanalistas han llegado a afirmar de que no existe un psicoanálisis de niños esta afirmación podría implicar en un principio dos sentidos diferentes en primer lugar que no se podría analizar niños que el trabajo que se puede realizar con ellos no sería un auténtico psicoanálisis y si a alguien le interesa tengo una cita de Vaperó en esta línea en segundo lugar podría implicar otra cosa es decir que el psicoanálisis de niños no existe podría suponer que si se puede analizar niños pero que esto no implicaría una especificidad para el psicoanálisis dentro de estas posturas se plantea que el psicoanálisis no operaría con una distinción rígida entre niños y adultos sino que trabajaría con el sujeto siendo el inconsciente el objeto del psicoanálisis acá podemos poner a los Lefor a Lush a Mariclo Tomás y a muchos otros más por otra parte hay varias posturas que sostienen cierta especificidad del psicoanálisis de niños por ejemplo para Mahou Manoní habría cierta especificidad a nivel de la técnica pero no del método dentro de estas especificidades técnicas con frecuencia se sitúa el juego la ausencia de demanda al inicio del tratamiento por parte del niño y el trabajo con los padres en esta línea hay perspectivas que definen de forma más tajante una especificidad del psicoanálisis con niños donde estas cuestiones más que una mera particularidad técnica exigirían conceptualizaciones específicas como hemos visto el trabajo con los padres podría considerarse una especificidad del psicoanálisis con niños esto sería así ya que su presencia se impone desde el inicio del análisis del niño y el trabajo con ellos se sostiene a lo largo de los tratamientos son quienes demandan inicialmente con quienes se coordinan los horarios quienes pagan los honorarios etc. En cómo trabajar con los padres tampoco habría consenso a grandes rasgos habrían dos posiciones las que consideran fundamental incluir y escuchar a los padres para la comprensión de la problemática del niño y acá podemos a Anafroy a Winnicott a Froy a Adolto a Manoni eso es una postura y por el otro lado los que creen necesario analizar a los niños independientemente del discurso de los padres y en consecuencia excluirlos del dispositivo analítico acá está Klein a Verasturi los de Ford etc. Ahora bien sigamos la línea de los que proponen trabajar con los padres y pensemos brevemente su lugar en las entrevistas preliminares ¿Cómo tener la primera consulta? hay quienes afirman que primero es necesario entrevistar solo a los padres antes de iniciar el tratamiento con el niño en primer lugar habría que escuchar a quienes demandan por lo que se suele citar a los padres solos o sin el niño esto permitiría decidir si se va a trabajar con los dos padres con uno de ellos o con el niño también en las entrevistas preliminares el analista decidirá cómo manejar las quejas de los padres y se establecerán las condiciones necesarias para el tratamiento por otro lado hay quienes afirman que habría un riesgo de que el analista debería estar percibido según Bleschmann el escuchar a los padres se podría producir una fascinación de la historia que ellos cuentan y esto podría constituir luego un obstáculo para escuchar al niño si bien podría afirmarse que hay una tendencia en el psicoanálisis con niños a recibir primero solo a los padres hay otras posturas que dejan la posibilidad de que la primera consulta sea de otro modo bien dicho esto vamos a las tres situaciones clínicas para pensar estas cuestiones fragmento 1 menos mal que quedé con la abuela recibo la derivación de una niña de 8 años su madre que se encuentra recibiendo atención psicológica en otro servicio público solicita atención para su hija la única información que tenemos es que estarían transitando un duelo la primera interrogante surge ¿con quién tener la primera consulta? solicitarle a la madre que venga sola o con su hija dado que la madre ya contaba con un espacio terapéutico y no sería necesario evaluar la posibilidad de atenderla acordamos tener la primera consulta con las dos llegan juntas a la primera entrevista al preguntarles por qué consultan la madre cuenta que a partir de un duelo su hija ha cambiado radicalmente su comportamiento hacia ella su vínculo se tornó muy conflictivo la consulta se desarrolla principalmente a partir del discurso de la madre se intenta en varias ocasiones hacer partícipe a la niña haciéndole preguntas invitándola a jugar la niña habla de forma muy escueta y tampoco manifiesta interés por jugar con la intención de que la niña pudiese ser más partícipe se les pregunta si les gustaría que la madre saliera al consultar esto la niña se pone a llorar e inmediatamente la madre también ante esta reacción se les dice que la madre puede continuar en el consultorio que no es necesario que salga cuando la niña se calmó le pregunto que la había puesto triste no contesta la pregunta la madre no le pregunta qué le pasó ni pone en palabras la angustia de su hija luego la entrevista sigue su transcurso en la primera supervisión llevo este material intercambiamos sobre lo acontecido también discutimos sobre con quién tener la primera consulta cuando se trata de niños una compañera que había recibido otra derivación de una niña luego de escuchar la complejidad de esta consulta dice menos mal que quedé con la abuela las palabras de mi compañera me quedan resonando fragmento 2 es como un niño en este mismo encuentro un compañero cuenta que recibió una derivación me pasaron el número del padre me dijeron que su hijo tenía una discapacidad intelectual pero no se sabe de qué tipo llamé al padre me dijo que su hijo había tenido problemas en el trabajo se había peleado con un compañero y lo amenazó con una navaja desde el trabajo piden que haga terapia a partir de este episodio de violencia es por eso que el padre pide el tratamiento me cuenta que su hijo de chico tuvo un accidente y que a partir de ahí quedó con problemas tiene una discapacidad intelectual dice que su hijo es como un niño tiene el razonamiento de un adolescente o de un niño que a veces le hacen bullying y como no sabe cómo defenderse se pone violento el padre empezó a decir todo esto y yo le pedí el número de su hijo para comunicarme directamente con él el padre me dijo que no llamara a su hijo todavía porque aún no le había avisado que iba a solicitar psicoterapia para él a los días me llama el padre para avisarme que puedo llamarle el pasante dice que este contacto con el padre fue una llamada telefónica que duró menos de 5 minutos a pesar de lo breve de la comunicación genera la impresión de que cumplió la función de una primera consulta fragmento 3 uff tengo que volver solo mañana otra derivación que trabajamos en la primera supervisión fue la que le realizaron a una compañera me dieron un número me dijeron que es una mujer que había llamado por el hijo llamé a la madre y agendé con los dos al final me volvieron a llamar para avisarme que ese horario no les quedaba bien porque su hijo trabajaba me llamó la atención ¿cómo que trabaja? igual agendé con los dos la pasante recibe en la primera consulta a madre e hijo dos personas de edad adulta 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 suben la escalera del local de la comisión de fomento nuestra compañera comenta me sorprendió les pregunté ¿por qué vienen? y la madre dijo que su hijo estaba muy depresivo que quería que él tuviera un espacio para hablar y lo que le estaba pasando hay un ruido sin los micrófonos Valeria Marín Valeria Marín ahí va vuelvo me sorprendió les pregunté ¿por qué vienen? y la madre dijo que su hijo estaba muy depresivo que quería que él tuviera un espacio para hablar lo que le estaba pasando para sentirse bien ocupó todo el espacio hablaba ella sola prácticamente intenté preguntarle a él por qué venía comentó algo de un engaño con una mujer y enseguida le interrumpió la madre que seguía hablando mientras los escuchaba me preguntaba ¿quién precisaba el tratamiento? él o su madre tal vez no había por parte de su hijo una demanda en un momento la madre menciona que ella está en un proceso terapéutico en otro lugar entonces les expliqué cómo era este espacio y le propuse a él que viniera al otro día pero solo la madre preguntó por el pago y dijo que ella lo pagaba cuando me voy veo que ellos estaban preguntando algo en la recepción escucho que él dice uff tengo que volver solo mañana la pasante nos cuenta que no podría creer la situación nosotros tampoco los tres fragmentos muestran distintas situaciones donde al inicio de los tratamientos hay una fuerte presencia de los padres al igual que en el psicoanálisis con niños en los tres casos quienes solicitaron el tratamiento fueron los padres por lo tanto hubo que uno escuchar a los padres dos indicar e identificar si el tratamiento lo iba a recibir los padres o sus hijos tres reflexionar sobre la demanda de los padres y las que podrían surgir de sus hijos detengámonos en este punto en cada caso y lo que se desplegó en cada consulta en el primer caso desde el inicio se sabía que la madre ya estaba en un proceso psicoterapéutico por lo que en la primera consulta se tendría que evaluar la posibilidad de atender a la niña por otro lado si bien el tratamiento no continuó y fue una entrevista que tuvo sus dificultades tener la consulta con las dos desplegó aspectos que de haberla tenido solo con la madre no se hubieran expresado como por ejemplo la reacción espejada de la madre al va a llorar a su hija en el momento en que se propone una separación en el caso 2 se escuchó primero al padre y una demanda que venía del trabajo de su hijo rápidamente se entró en contacto directo con el hijo y se lograron las condiciones para generar un proceso analítico en el caso 3 al contar la madre con un espacio terapéutico la pasante le solicitó al hijo que viniera al otro día en ese segundo encuentro él sí pudo desplegar sus conflictos y al igual que el anterior caso se lograron las condiciones para el desarrollo de un tratamiento veamos ahora el problema de la especificidad del psicoanálisis con niños en los tres casos hubo entrevistas preliminares con los padres en el caso 1 la presencia de la madre estaba dentro de lo esperable es imaginable que una niña de 8 años venga a la consulta acompañada de sus padres en el caso 2 hubo una primera conversación solo con el padre en la que él expuso los motivos por los cuales demandaba el tratamiento y habló sobre su hijo luego se agendó una primera consulta con el hijo en el caso 3 se tuvo una entrevista con la madre y su hijo también adulto entonces la idea de que las entrevistas preliminares con padres es algo propio del análisis de niños empieza a temblequear a partir del caso 2 y 3 en este punto podemos retomar una pregunta que se planteó anteriormente ¿por qué surge la necesidad de delimitar un campo práctico psicoanálisis con niños a partir de un aspecto cronológico que responde al orden de lo fenoménico en este caso la edad del paciente ¿es con la idea de infancia de la cultura con la que opera el psicoanálisis? Ana Laura Prates plantea que desde el psicoanálisis no se podría tomar al niño como un objeto natural producido por las ciencias biológicas y la psicología del desarrollo su propuesta es diferenciar la fantasía de infancia que sería la fantasía que tiene el analista a recibir un niño que estaría en relación con lo que Filipe Ariés llamó sentimiento de infancia y que podría operar como obstáculo para el análisis o sea que por un lado la fantasía de infancia y por el otro hay un ruido ¿no? ¿Alguien puede bloquear su micrófono? Bien entonces dijimos que por un lado estaba la fantasía de infancia y por el otro plantea esta autora lo infantil en la fantasía lo infantil como un lugar en la lógica de la fantasía como posición que ocupa el sujeto desde esta posición habría entonces una diferencia entre la infancia como fase de la vida y lo infantil como un concepto operador de la clínica psicoanalítica esto iría en consonancia con los planteos de Ana María Fernández donde lo infantil respondería al orden de lo subjetivo como una posición en el discurso que sería diferente a la edad cronológica se trataría entonces de preguntarnos de qué sujeto se trata en psicoanálisis y cuál es la relación de ese sujeto con lo infantil en el caso 3 al tratarse de una madre que solicitaba el análisis para su hijo en un principio todos asumimos que se trataba de un niño porque un adulto que puede asistir autónomamente un espacio no solicitaría el mismo el tratamiento al escuchar esto automáticamente surge en nosotros una fantasía de infancia si una madre demanda un análisis para su hijo este debería ser un niño y para nuestra sorpresa esto no fue así en el caso 2 el trabajo solicita el tratamiento a través del padre casi del mismo modo que operan muchas veces los centros educativos con los niños que pide la escuela que vaya a atenderse en síntesis estas dos experiencias permiten pensar que tal vez las entrevistas preliminares con los padres no responden a una especificidad fundamentada en un aspecto cronológico la discusión planteada en este trabajo no pretende afirmar que en los casos 2 y 3 haya algo de lo infantil en juego y en todo caso eso solo podrá ser valorado a posteriori pero lo que sí nos habilitan en estos casos es a interpelar nuestras formas de pensar a revisar las perspectivas teóricas desde donde nos posicionamos ¿qué es un niño para el psicoanálisis? ¿con qué tipo de sujeto operamos? son preguntas cuyas respuestas orientan nuestra práctica clínica determinan nuestras formas de intervenir y diagraman la dirección de los análisis por suerte los efectos de sorpresa en la clínica nos provocan a volver sobre estas preguntas y a formularnos algunas otras gracias muchas gracias Rosina y al resto de las compañeras que pusieron unos cinco minutos capaz para comentarios preguntas Isabel Paz bueno buenos días a todos saludo estas jornadas sobre psicoanálisis bien interesantes en la universidad en nuestra facultad de psicología y bueno surgieron varias preguntas a partir de esta mesa que me resultó muy interesante así como la anterior también pero puntualmente me gustaría preguntarle creo que fue Florencia bueno Florencia preguntarle me resultó me resultó súper interesante lo que planteó en relación al espejo y pensé en esta función significante del espejo que estructura el psiquismo del sujeto en los primeros tiempos y luego sigue cumpliendo una función y pensar en relación a esta cuestión de una en relación a lo que planteó con el ejemplo clínico de este chico que no pudo ponerse digamos en la situación clínica porque estaba caminando por la calle mientras pretendía tener la sesión y que algo se lo impide pensar un poco en la necesidad del armado de la escena que tenga esos efectos significantes y si puede hablar un poquito más sobre eso luego me gustaría hacerle una pregunta bueno a Loren que me pareció muy interesante todo el desarrollo en relación a qué es lo que se pone en juego efectivamente en la práctica clínica y en esta situación de la virtualidad y si puede hablar un poquito más de esta cuestión de la transferencia que ya hace énfasis en que lo que verdaderamente lleva adelante el trabajo es la relación transferencial más allá de la presencialidad o la virtualidad me resultó bien interesante esa puntuación y luego con Rocina este trabajo donde hace todo un planteo sobre lo que ha sido la historia de la clínica del psicoanálisis con niños bueno donde ella plantea que se ha hablado de psicoanálisis con niños psicoanálisis también se ha hablado de psicoanálisis en niños hay algunos autores que lo plantean así y me resultó súper interesante esta cuestión del tiempo y pensé que en esta cuestión de las entrevistas preliminares con padres convocar o no a los padres qué lugar para los padres en la clínica con niños y esta extensión que ella hace en relación a la clínica con adolescentes o pueden ser adultos también y pensar que el sujeto más que edad tiene tiempos de constitución subjetiva y esos tiempos si bien van enlazados a los tiempos cronológicos pero bueno puede avanzar el tiempo cronológico y el tiempo del sujeto quedar detenido bueno la invito a conversar un poquito más sobre eso muchas gracias me parecieron muy interesantes los tres trabajos gracias Isabel capaz que puede tomar la palabra Paola y después contestan las compañeras les parece bueno muy buenos los tres trabajos muchas gracias muy breve comentario que voy a hacer simplemente al grupo al trabajo de Soledad y de Florencia me quedé pensando en esto de las prótesis del cuerpo o las prótesis de los cuerpos de Pol Preciado y bueno me gustaría preguntarles un poco más sobre eso digamos como lo piensan en relación a esta viñeta que traen que me parece una situación bien interesante ahí donde bueno no es posible digamos esa ausencia de la como del dispositivo y en relación al trabajo de Rosina me gustó mucho la la diferencia planteada entre la fantasía de infancia y lo infantil en la fantasía pensaba que bueno muchos adultos son traídos al análisis incluso por sus hijos niños ¿no? y creo que este es un aprendizaje fundamental que tenemos que tener en cuenta no naturalizar que la consulta por un niño es por un niño y en todo caso si fuera por un niño ¿qué es un niño? esto es muy difícil o ha sido muy difícil desde las controversias entre Ana Freud y Melanie Klein a uno y es muy difícil de escuchar hay un montón de dispositivos en los espacios públicos donde la forma de operar es bueno la consulta por un niño citamos primero a los padres y punto después recibimos al niño y a veces eso es algo que hay que decidirlo en el momento de la llamada telefónica de acuerdo a lo que uno escucha en la llamada telefónica y no siempre es necesario ser esa primera separación sino que bueno que vengan juntos ¿no? y en relación al fragmento tres escucho ahora esta enunciación de uff tengo que volver solo mañana y propongo que ese enunciado es el efecto de un acto analítico ¿no? como ¿por qué no es vuelva la semana que viene usted? es vuelva mañana usted ¿no? es bueno acá hay algo que tiene que ser de otra forma hay una como una una cosa como muy inmediata ¿no? este y bueno y a pesar de ser en la unión y en un consultorio particular se pudo dar esa posibilidad ¿no? vuelva mañana usted estamos hablando de una persona como de 50 años que iba con su madre entonces bueno por ahí gracias Paola bueno ahora capaz que brevemente pueden tomar la palabra las compañeras que pusieron yo voy a hacer un comentario breve sobre lo que dijo Isabel rapidito sobre la transferencia ¿no? que en realidad para mí ¿no? el setting es la transferencia ¿no? o sea de hecho yo trabajo con la clínica del acompañamiento terapéutico y en San Pablo también hice parte de un grupo que hacía un tratamiento un atendimiento en la plaza pública y y lo o sea el setting era es el o sea el territorio ponele ¿no? en la en la clínica del acompañamiento terapéutico entonces lo que sostiene es la transferencia ¿no? o sea no importa mucho si tiene el diván tiene la silla ¿no? y lo que sostiene el tratamiento es la transferencia ¿no? Rocina Soledad Florencia ¿quieren alguna tomar la palabra? bueno sí respecto de las prótesis la pregunta de Paola bueno decir que que Preciado había conceptualizado el género como una prótesis y además las tecnologías o sea el género como tecnología también entonces en base a las TIC que son bueno tecnologías nos preguntábamos ¿de qué son prótesis? hay algo que no podemos hacer que es reunirnos 74 como somos en una habitación ahora y de alguna manera estamos como utilizando este medio para lograrlo entonces de pronto pensar esto de la prótesis como una posibilidad de hacer o de agarrar algo con un objeto que es una extensión de nuestro organismo un poquito pensado por ese lado ¿no? como una extensión del organismo y bueno también surge la pregunta de cómo hacemos para asimilar en nuestro organismo vivo humano estas máquinas que a veces tenemos cuestiones con el internet no depende de nosotras muchas cosas no dependen de nosotras entonces es como una complejidad extra y en cuanto al espejo que planteaba Isabel bueno si lo pensamos en este sentido que decía ahora Florencia de que bueno esta paciente que ella traía teníamos dos viñetas una de la paciente que se peinaba en el espejo compartido con ella entonces había algo y también de la intimidad ella salía de bañarse y bueno se peinaba y estaba la psicóloga ¿no? ¿cómo pensábamos eso? ¿qué desnudez era la que ella mostraba en ese espejo que estaba compartido por ella con la analista en ese caso Florencia y el otro paciente que disculpen que es mi perrita que está rompiendo el sillón y en la situación con el paciente que iba caminando bueno ahí se veía claro que él pretendía que sin la imagen que él fuera caminando no iba a estar en la sesión ¿no? es como que él había hecho de alguna manera ese razonamiento o movimiento de que si yo no veía en dónde estaba él él podía tener la sesión habitualmente como si estuviera en su casa ¿no? entonces ahí también que yo no pudiera ver dónde él estaba no hacía la diferencia porque él con la palabra me dijo estoy caminando ahora estoy bloqueado no puedo entonces de alguna manera me transmitió esa imagen de dónde él estaba y a partir de ahí pudimos también enlazar el cuerpo con el espacio y la sesión ¿no? no sé si ¿qué les parecen las respuestas? gracias gracias Soledad Rosina vos querías responder una cosita chiquita que le quería decir a Soledad respecto de la respuesta me hizo acordar esto de prótesis a un texto en realidad de Rida que plantea digamos como se llama el monolingüismo del otro o la prótesis de origen ¿no? y él lo que analiza ahí es de alguna manera como la lengua esa lengua llamada materna eso de donde extraemos la langue funciona como prótesis comentarte eso también porque fue una asociación interesante muchas gracias no sé si Florencia quería decir algo si no yo no la estoy viendo Florencia tampoco estoy acá bueno sí estuvimos pensando en esto del espejo e incluso en todo lo que hemos reflexionado en este tiempo de encuentros de pensar en cómo ha sido la experiencia bueno esto de un nuevo espejo por así llamarlo es algo que es bastante nuevo y creemos que tiene varias vertientes como para pensar o estudiar así que no tengo respuestas muy claras porque han sido ideas que tampoco termino de procesar aún y también con respecto a eso me hacía pensar que pensar en todas estas problemáticas estando atravesando la pandemia todavía es complejo porque los efectos los vamos a poder ver cuando termine si es que termina en algún momento así que bueno agradecer también por tus palabras Isabel porque ayudan y bueno esto también que impactó bastante pensarlo como un espejo y ver como quizás el otro está compartiendo ese espejo contigo y todo lo que eso involucra y todo lo que se pone en acto todo eso que está en palabras un poco se pone en acto y es como bastante fuerte pensarlo así así que bueno gracias por este espacio para intercambiar y para seguir pensando y en cuanto a lo que mencionó Paola bueno realmente no tengo en este momento en mi cabeza el autor pero recuerdo en algún tiempo de leer un texto que hablaba del celular como una extensión de la mano del brazo es de Donna Haraway ¿no? sí cuerpo cyborg cyborg no me acuerdo algo así lo habíamos visto en algún momento en facultad y me acuerdo que me impactó bastante pensarlo así como una extensión del brazo pero bueno es una realidad un poco compleja y no sé un poco feliz o como llamarlo pero bueno en esto estamos y está bueno para seguir repensando estas complejidades gracias gracias Florencia cortito porque creo que ya estamos hiper de contra en la hora gracias a Isabel y a Paola por los comentarios la verdad que el trabajo este que presenté es un resumen de otro trabajo y no no trabajé mucho esto de la constitución subjetiva para pensar pero si está bueno este desfasaje entre lo que podría ser la edad cronológica que nosotros tenemos y bueno el sujeto como otra cosa como que bueno hay un desfasaje ahí y lo que más me interesaba también era como bueno relativizar un poco de esto de que hay una especificidad en el sentido de que hay en tres de las situaciones dos casos de adultos adultos o sea no son adultos jóvenes no adultos adultos y hay entrevistas preliminares con padres no es a mí no sé me parece sorprendente una maravilla descolocante digamos así que agradezco no digo más nada porque entiendo que estamos ahí así que bueno muchas gracias a los que estuvieron acompañando y a los que organizaron también se pusieron al hombre la organización de las jornadas bueno muchas gracias buenísimas las exposiciones damos paso entonces a la mesa número 6 ¿les parece? sí muchas gracias bueno buen día como decía Florencia vamos a comenzar con la sexta y última mesa de estas jornadas en principio quien presenta el primer trabajo es pasante de la clínica psicoanalítica de la unión el psicólogo Alejandro Prieto y el trabajo que va a presentar hoy se titula el psicoanálisis no baja a la calle desde la policlínica a la unión Alejandro si estás por ahí para comenzar vale muchas gracias bueno buen día para todos y todas el trabajo que voy a presentar pretende interrogarse por el papel del psicoanálisis donde diferenciamos dos momentos un primer momento enfocado hacia un psicoanálisis de clínicas privadas y un segundo momento que pone el énfasis en las psicoterapias para las masas propuestas por Floyd entendiendo que pensar es una actividad colectiva o por lo menos que se da mucho mejor colectivamente es en las composiciones de relación donde componemos junto al otro siendo al mismo tiempo individuales y colectivos es allí donde se logra desplegar la libertad y la potencia sostiene Spinoza este trabajo surge en conjunto con los compañeros de la unión de los viernes de esa supervisión de esa coisión surge del pasaje por la práctica de grado con Gonzalo Grau también del trabajo que estamos llevando adelante en el EFI junto a la UTU de la unión con la propia comisión de fomento con todos los compañeros y compañeras del colectivo de la unión quiero agradecer también a Paola y a Rocina por sus ideas y por su lectura del trabajo bueno arranco con el trabajo el psicoanálisis no baja a la calle desde la policlínica a la unión comienzo con una cita de Fernando Montejo en aquellos años los psicoanalistas miraron hacia afuera el mundo desgarrado y sufriente que les rodeaba y quisieron dar alguna respuesta el presente trabajo se origina a través de ciertas interrogantes o vacilaciones que en mí despertaron al sumarme al equipo de la clínica psicoanalítica de la unión en la unión el trabajo propuesto es a partir de una posición ética ética que sirve como sugiera de la cortina para recordar que es más prudente cooperar que buscar el máximo beneficio individual frecuentemente se ha acusado el psicoanálisis es una práctica de clínicas privadas elitista burguesa pero realmente lo que se dice es el lugar que ocupa la clínica psicoanalítica siempre que me ha tocado referirme a un tema con cierto tinte psicoanalítico he terminado cuando no por el comienzo especialmente en este caso entiendo que es fundamental retornar a las enseñanzas de Sigmund Freud como sostiene Michel Foucault abro comillas para que haya retorno en efecto primero tiene que haber habido olvido no olvido accidental no recubrimiento por alguna incomprensión sino olvido esencial y constitutivo cierro comillas en el amanecer del siglo XX Freud comienza a tener reuniones semanales con un grupo de jóvenes médicos grupo que se reconoció con el nombre de sociedad psicológica de los miércoles a Freud le preocupaba que su movimiento fuera encasillado como una práctica judeo-vienesa por lo tanto se enveró incorporar a extranjeros así llegan Eitington Jung Ferenczi Abraham Jones Brill entre otros la ciudad de Zurich fue elegida como punto neurálgico para que el foco infeccioso de psicoanálisis comience a propagarse en Salburgo en 1908 Freud se reúne con sus seguidores en un evento que desembocó en el primer congreso internacional de psicoanálisis Sandor Ferenczi y Otto Gross presentaron dos trabajos que denotaban un psicoanálisis preocupado por lo social la respuesta que recibe Gross frente a su presentación por parte de Freud fue fulminante Freud le dice somos médicos y queremos limitarnos a hacerlo en esa época Freud sostenía que los psicoanalistas estaban habilitados para enunciar los problemas sociales pero debían abstenerse de presentar soluciones él dice no es de resorte del médico presentarse con unas propuestas de reforma en el congreso de Nuremberg de 1910 donde data la fundación de la Asociación Internacional de Psicoanálisis IPA en el texto denominado sobre iniciación de tratamiento de 1913 Freud pone en juego la importancia de los honorarios del analista indica que están en su derecho de negar la asistencia gratuita la cual por diversos motivos es perjudicial para la cura muchas de las asistencias del neurótico se acrecientan enormemente la ausencia de la regulación que el pago al médico sin duda establece se hace sentir muy penosamente sostiene que es educativo y sincero que el analista solicite una importante suma de dinero por su servicio el psicoanalista tiene derecho a adoptar la posición del cirujano cobrar caro porque dispone de tratamientos capaces de remediar Freud pone en duda que la terapia psicoanalítica pueda llegar a los pobres abro comillas uno puede situarse muy lejos de la condena séptica del dinero y sin embargo lamentar que la terapia analítica por razones tanto externas como internas sea casi inasequible para los pobres poco es lo que se puede hacer para remediar bueno hasta aquí es como que llegamos a ese primer momento que les decía al principio en 1914 el mundo sorprendido por la gran guerra la cual duró hasta 1918 las ciudades europeas destruidas la miseria económica y moral reinaba por todas partes una nueva problemática la neurosis de guerra decía presente Freud ampliando su programa de 1910 impuso un ambicioso proyecto una segunda institucionalización del movimiento psicoanalítico en el congreso de Budapest de 1918 brinda una conferencia motivadora y con cierto tinte combativo nuevos caminos de la terapia psicoanalítica allí plantea desarrollar una psicoterapia para las más abro comillas puede preverse que alguna vez la conciencia moral de la sociedad despertará y le recordará que el pobre no tiene menores derechos a la terapia anímica que los que ya se le acuerdan en materia de cirugía básica más adelante dice se crearán entonces sanatorios o lugares de consulta a los que se asignarán médicos de formación psicoanalítica quienes aplicando el análisis volverán más capaces de resistencia y más productivos a los hombres luego dice puede pasar mucho tiempo antes que el estado sienta como obligatorio estos deberes cierro comillas es evidente un cambio de postura en relación a 1910 advierte un problema no menor el escaso número de psicoanalistas no podría sostener tal demanda remarca solo constituimos un puñado de personas es así que impulsa la creación de clínicas gratuitas o de bajo coste para atender a la población más vulnerada a la vez funcionarían como institutos de formación para los nuevos analistas bajo la dirección de Eiting con Simil y Abraham se junta en 1920 la policlínica de Berlín el modelo Berlín o modelo de la triada se basa en tres elementos inseparables y complementarios enseñanza investigación y tratamientos surgía una institución psicoanalítica capaz de formar e investigar orientada en desarrollar y ofrecer la ansiada psicoterapia para las masas propuesta por Freud en Budapest Eiting sostuvo abro con eso no pueden decir que el hecho de que los pacientes paguen o no tiene alguna influencia importante en el curso de la análisis los tratamientos tanto gratuitos como pagos eran llevados adelante en el mismo lugar psicoanalistas experientes o candidatos debían tratar los casos sin importar la capacidad de pago del analizante para sortear el conflicto del tratamiento gratuito se planteó una novedosa escala móvil de honorarios la cual partía desde cero en 1923 Freud señalaba que si el psicoanálisis posee un valor terapéutico esta ayuda debe poder poderse dispensar también a la multitud de seres humanos que son demasiado pobres para recompensar al analista por su empeñoso trabajo las instituciones psicoanalíticas acompañadas de sus clínicas terapéuticas populares parecía ser el modelo a seguir en 1922 en la denominada Viena Roja se fundó el centro ambulatorio de bienes Freud estuvo involucrado desde el comienzo apoyó de manera económica y con horas de su propio trabajo el proyecto la política era que por cada cuatro pacientes uno debía ser atendido de forma gratuita la población atendida incluía empleados asalariados obreros profesionales servicios domésticos docentes personas sin ocupación jubilados escolares estudiantes universitarios londres budapest chicago nueva york parís moscú frankfurt estocolmo boston la haya palestina entre otros también tuvieron sus institutos y sus clínicas tomando como referencia el modelo de berlin aquella infección aquel fantasma finalmente recorría el mundo es a comienzos de los años 30 donde el proyecto freudiano parece comenzar a desgastarse los institutos comenzaron a ser amenazados y cerrados a medida que iba avanzando el fascismo y el nacido neutralidad o compromiso la decisión tomada parece que fue replegarse y pasar lo más desapercibido posible jones presidente de la ipa desde 1932 en su conferencia el futuro del psicoanálisis presenta un nuevo proyecto que sustituye los objetivos propuestos por Freud terminaba el tiempo de los pioneros de los exploradores y de los descubridores y empezaba otro más expuesto a la burocratización la clínica psicoanalítica de la unión tiene sus orígenes en 1989 a partir de un convenio alcanzado entre la comisión de fomento del barrio de la unión y la facultad de psicología de la Odelar se instala una clínica psicoanalítica en el barrio el servicio en principio ofrece atención psicoanalítica a la población la profesora Flora Singer comenta abro comillas a lo largo de estos años adoptándose a diferentes propuestas y planes de estudio ha permitido sostener el eje docencia extensión investigación salvaguardando al mismo tiempo la especificidad del psicoanalítico aquí se esboza una primera diferencia de la clínica psicoanalítica de la unión con las clínicas populares de Freud la unión es universitaria barrial y latinoamericana ¿acaso no se pueden formar psicoanalistas en la universidad? Duncker sostiene que analizar los fenómenos y procesos discutivos que constituyeron el campo psicoanalítico contribuye a reinventar su presente cuando la historia de las clínicas comunitarias parece haber sido borrada y el modelo psicoanalítico propuesto por Freud mutado en otra cosa la clínica psicoanalítica de la unión dice aquí estoy siguiendo el modelo de Berlín a partir de un gran esfuerzo docente muchas veces honorario en la unión se forman psicoanalistas comprometidos con lo social se investiga y produce conocimiento se brinda tratamiento psicoanalítico no a los más vulnerables sino a los más vulnerados la profesora Doliz Sager sostiene abro comillas no se trata de que la pobreza se solucione con psicoanálisis sino de que no se castiga a los pobres condenándolos a otra pobreza más la de la falta de atención a sus problemas anímicos derivados o no de esa pobreza vaya tema sensible de discusión que excede el alcance de este trabajo la importancia del cobro honorario y del pago y todo lo que ellos salven en la unión no se ofrece tratamiento gratuito se le brinda a los consultantes banalizantes la posibilidad de pagar a través de bonos de valor diferencial pero tampoco se los obliga a hacerlo aún así quienes no aportan dinero si están pagando con parte de su tiempo con su trabajo haciéndose cargo de su deseo tampoco los jóvenes analistas están trabajando gratis se potencian generando redes sociales afianzando su práctica clínica y su marco teórico recibiendo análisis de control o supervisión y participando de un espacio primordial para la investigación la unión se asemeja a sus comunes que a decir de Federici tienen por objetivo la transformación de nuestras relaciones sociales y la creación de una alternativa al capitalismo ¿es difícil sostener el espacio? vaya si lo es son insuficientes los recursos económicos hay escasas horas docentes para supervisar a los analistas tuvimos que adaptarnos a la virtualidad seguimos atravesando una pandemia el desafío es insistir como hace más de 30 años con el psicoanálisis en la comunidad en el barrio de la unión formando analistas comprometidos investigando organizando ateneos congresos jornadas poniendo a prueba la teoría psicoanalítica sosteniendo los tratamientos y desarrollando la tan ansiada psicoterapia para las masas propuesta por ustedes seguir avanzando componiendo junto al otro desplegando la libertad y la potencia de un psicoanálisis que baja a la calle dejo por ahí muchas gracias Alejandro continuamos con la presentación de Camil Soler pasante también de la clínica psicoanalítica de la unión y psicóloga el trabajo que va a presentar se titula ¿cuál es el enlace posible entre psicoanálisis transferencia y virtualidad? construcción de caso clínico al laberinto de Amelia Camil si estás por ahí ¿cuál es el enlace posible entre psicoanálisis transferencia de virtualidad? construcción en caso clínico el laberinto de Amelia es a través de la reanudación del paradigma freviano que pretendemos desgustar los fundamentos fundamentales de la psicoanálisis en la actualidad del século XXI destacando desde las referencias básicas los registros de la metapsicología de la clínica psicoanalítica y el diálogo entre psicoanálisis y otros saberes psicoanalizar la pandemia desde el borde de L'Oreal poner a dialogar temas que tienen muchos incidentes en la época contemporánea como la clínica del trauma se centrará en el deseo y la necesidad de innovaciones en el campo de acción de la psicología clínica a ser frente a la subjetividad de su tiempo con respecto a la modalidad de intervención virtual y su alcance para un mayor número de personas lo que genera protagonismo social no hay experiencia psicoanalítica sin transferencia para Lacan la transferencia es una modalidad la abordamos desde la estructura del discurso y la escritura que es ordenador de la experiencia analítica citado por colecto salón Lacan no dice el inconsciente es el pasado dice que el inconsciente tiene un efecto de lenguaje la estructura del lenguaje permite la perpetuación del pasado citado por colecto bueno yo voy a hablar de un mito chiquet y automaton al capítulo 5 del seminario 11 los conceitos fundamentales del psicoanalítico inconsciente y la reflexión Lacan toma dos conceitos contenidos en el pensamiento aristotérico chiquet fortuna y automaton asá para reflexionar sobre la problemática de la reflexión de la relación con lo real función de chiquet se apresenta en la historia de los psicoanalíticos como el trauma lo inassimilable del acontecimiento inaprencible bueno acá está chiquet este acá es tanato más moderno las palabras de chiquet en grego suerte en mis antiguos cultos gregos era la deidad y tutelar responsable por la fortuna prosperidad de una ciudad destino suerte y oranzá Lacan toma ese conceito chiquet para equiparar a un encuentro traumático contingente impredecible fue solo el azar coincidencia aleatórica destino así como las grandes catástrofes acidentes enfermedades epidemias pandemias guerras ya automatismo de repetición como una determinación simbólica donde la primera tirada a veces azarosa y a partir de ahí se establece una lógica como una cadena significante en el discurso una regularidad de acontecimientos desafortunados todos tenemos para resulta que cuando va encaminando su vida el sentido que toma el sujeto es bastante predecible un eterno reletor lo repete una y otra vez más porque siempre pasa lo mismo en nuestras vidas eso también intrigó a seguir un freud y un inventor de la psicoanálise analizando los veteranos de la primera guerra mundial freud se dio cuenta que sus sueños de la desculpe 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 fue el micrófono creo que ya quedó silenciado así que puedes continuar Camila mi micrófono estaba silenciado todos tenemos trauma resulta que cuando va encaminando su vida su sentido que toma su reta bastante predecible un eterno reletor lo repete una y otra vez un poco más porque siempre pasa lo mismo en nuestras vidas esto también intrigó a seguir un freud el inventor de la psicoanálise analizando los veteranos de la primera guerra mundial freud se dio cuenta que sus sueños estos hombres rememoraban la experiencia de la guerra rememoraban una y otra vez todo ese peligro eminente de muerte freud concluye que no solo nos impulsa el placer como hay un impulso trae fuerza drive que conduce hacia la muerte ascendiendo a repetir actos destrutivos a veces en sonhos a veces en sonhos o recriando a veces los mismos escenarios narrativas traumáticas del sofrimento infantil con los actores disponibles para actualizar sin embargo en la repetición puede surgir algo nuevo nuevo como diría Lacan además freud hay que buscar algo que no sea la repetición en la historia de su pez para intentar reconstruir actualizar en el discurso una nueva posibilidad de enlace con ellos con la vida cada sujeito sente de una manera particular intenta reescrever la escena desde su punto de vista de esta primera experiencia traumática pero inconsciente y acuerda y sea a través de los sonhos los síntomas actos fallidos actualizan al llegar a la clínica al psicoanalista a través del discurso de la narrativa barra transferencia el sujeito puede recordar sus vivencias de raro pasado y abrirse la vida potencial la palabra virtualidad al latín virtuales deriva de una vez el virtuos fuerza potencia utilizando el concepto de virtualidad del filósofo de la información Pierre Lévy encontrando una salida interesante para el problema de la denominación de la realidad virtual para interpretar lo virtual no es opuesto del real sino actual virtualidad abordaremos la modalidad de virtualización hay varias opciones de virtualidad pero hay que distinguir entre una virtualización en curso de invención potencia posibilidad por un lado y sus caricaturas rectificadoras alienantes descalificantes por otro la virtualización que presenta inmediato a través de la lengua y palabras actualizar o actuar así a pensar a pensar de su brutalidad y su estrenza la crisis la crisis de civilización que vivimos puede repensarse en la aventura de la vida humana Pierre Lévy lo más interesante para reflexionar el psicoanalizar en la pandemia y la posibilidad de abordar el mundo real a través de la intervención analítica virtual por otro sin embargo lo virtual se acerca la lógica de abertura y ser del inconsciente siempre la espera de actualización la información del inconsciente sonos síntomas actos fálicos el enlace posible entre psicoanálise de virtualidad de transferencia es hacer el sujeto de llegar a la clínica y hacer hablar rememorar potencializar la creación de reorganizar de representar hacer frente muchas veces a la catástrofe en cuanto a la clínica sabemos que proviene del grego cline cama el significado de la clínica es inclinarse sobre la cama del paciente y producir conocimiento desde así en definitiva la construcción del caso clínico caso del latín cadere es la redisposición de los elementos del discurso del surreito que caen son depositados en función de nuestra inclinación a recorrirlos no los pies de la cama sino al pie de la letra una vinheta clínica para finalizar es el laberinto de Amélia la construcción del caso se dio en marco de la crisis sanitaria de la clínica de la Unión a través de la modalidad de intervención analítica virtual precisamente porque algo de un estranhamento de questionamiento mobilizó la paciente a buscar atención psicológica la paciente contacta con la guerra principal de dolentes en el cuerpo esta tratando desesperadamente de intentar una nueva forma de hacer algo de responder al exceso de malestar desordenado que la tormenta debido a su enfrentamiento con su hija Alicia lo que se repite en su historia de abandono por la madre en la adolescencia Amélia tiene un embarazo no desea que sea abortada pero su pareja no deja hacerlo además ella pasa por una violencia doméstica por 7 años con su pareja y bueno y va le abandona su pareja y lleva su hija no abandona la hija pero va de la casa de su pareja que la golpea su hija para rindarse de la madre porque justamente el padre para vengarse de la Amélia que va embora habla con la hija que la madre no la quería que la quería abortar abortarla y bueno que él como padre y la hija la hija con la paciente con Amélia ahora su hija está en un segundo embarazo adicta prostituida en la casa en medio de la crisis con la hija su actual pareja donde Amélia la abandona la paciente no sabe más qué hacer define la sensación esta cadena infinita como si esta no habla de esta como si yo estuviera en Calerón sin salida porque los abandonos le volvían a la hecha como hecha misma decía una cadena infinita Calerón sin salida en ese sentido reconhecemos que esta está mantenida en una posición de irra abandonada madre que abandona no podíamos cerrar los oídos a ese algo más ni negar ni descuidar mediante la intervención analítica virtual possibilitó la actualización de su historia para poder interrogarse de modo que creería otras salidas del labirinto y fue precisamente ese encuentro con el nuevo lo que redirigió el tratamiento cuando le di bueno voy a transformar al padre de tu hija no a tu hija podría tenerla abandonada con su padre esta respondió no jamás bueno pensamos de las estrategias actuales cuáles son las posibilidades la adopción ya se lo había planteado no esta cree que yo voy a ser mi cariño del bebé no puedo más me dice que yo soy quien la abandona bien me parece que Alicia quien está abandonando los libros no en ese momento Alicia que necesitó ser hospitalizada porque su pareja la campeona Amélia logra intervir en el estado de Alicia logra charlar sobre las posibilidades que existen para esta y al bebé Alicia aceita la intervención después de muchas fugas nota-se como la estructura discursiva la narrativa las situaciones externas vuelven a medio fugas violencia doméstica los abandonos el enlace posible es hacer sujeto hablar donde hay circulación de la palabra un psicoanalista tiene lugar bueno y para finalizar yo quería solo compartir una música de un cantor Chico Buarque de mi tierra Brasil que voy a hablar en portugués ¿O qué será que da dentro de la gente que no debía que desacata a gente que es rebelía que es feita una agua ardente que no sabía ¿O qué no tiene descanso ni nunca será ¿O qué no tiene cansazo ni nunca será ¿O qué no tiene limites? Gracias Camil muchas gracias por la exposición ahora sí damos paso entonces a la última presentación de la jornada a cargo del profesor adjunto magíster Octavio Carrasco y el trabajo a presentar se titula del sujeto las redes y sus fragmentos de lo real en la pantalla Octavio se me fue la un segundito se me fue el texto bueno ¿me ven ustedes? sí sí se ve ahora voy del sujeto en las redes y sus fragmentos de lo real en la pantalla hace poco más de 40 años que parece ser cierto que vivimos asistimos y participamos más o menos activamente o somos atravesados por la revolución digital o dicho de otro modo por las transformaciones que las TICs imponen de forma seductora incitante necesaria o arbitraria TICs que imponen en los medios de comunicación de la transmisión de la información en la optimización de los recursos en lo laboral en lo clínico en lo educativo y en el entretenimiento y en el entretenimiento ampliando la humanidad al saltar las limitaciones espaciales para hacer lazo a la distancia o mejor dicho hacer lazo sin que importe tanto la distancia como si lo era o lo puede ser un mundo en el que solo sea posible hacer lazo en modalidad presencial pero sin duda los efectos de tal revolución digital no se limitan a la simple reducción de las distancias y del tiempo de conexión en esta comunicación señalaré algunas otras consecuencias y causas posibles de estas transformaciones teniendo como pregunta central las posibles consecuencias subjetivas de la humanidad ampliada es una idea de Barico que publicó en 2019 un libro se llama The Game la humanidad ampliada está facilitada por el lazo social establecido virtualmente a distancia la mitad del mundo actualmente está conectada eso ya es un hecho las redes unen o desunen son veneradas o demonizadas pero más allá de valoraciones significativamente aumentan su expansión global provocando un fenómeno de inmixión de los sujetos en un juego que tiene como premisa y matriz de formateo la alianza entre cuerpo y tecnología bajo la regla neo-ortopédica que funciona cuerpo teclado pantalla algunos de los sujetos formateados con la regla cuerpo teclado pantalla ya son nativos digitales especialmente los nacidos después de la era de la masificación de internet otros podremos ser mutantes y otros quizás podremos ser restos analógicos que lo miran por TV además de ampliar hasta casi lo infinito las posibilidades de contacto y amistad o de match o de intercambio académico de mails o de intercambio de cosas libros comidas armas pollos artesanías lo que quieran etcétera además de todo eso y de instituir la alianza entre cuerpo y máquina la humanidad ampliada destituye las mediaciones acceder a los conocimientos e incluso a los saberes no debería ser de ahora en más un patrimonio exclusivo y excluyente de las antiguas instituciones anteriores a la era digital encargadas de la administración del saber todo todo aparente saber está a un clic de conectarse y pese a lo que puede ser una evidente simplificación se ordena según los intereses del usuario consumidor activo ¿cuánto más podrá sobrevivir la escuela la universidad las profesionales las profesiones liberales frente al modelo de relaciones sin mediación de la era digital? si quieres saberlo búscalo tú mismo incita al oído Siri la voz del iPhone a su amo usuario esta voz sigue el modelo del mercado libre de intermediarios facilitando la compra directa como Amazon pero al igual que la internet de las cosas no puede saltarse el necesario trato con otra realidad esa realidad anterior a la digital esa realidad es la que en los inicios de la ilustración se llamaba naturaleza humana y las instituciones que fundó creó y dialectizó se consideraban la historia misma de la humanidad esas instituciones tenían en parte mantienen un componente humano y otro abstracto el ciudadano y el estado como dos polos de atracción y tensión recíproca que también se expresan en las tensiones entre el colectivo y el individuo la historia de la humanidad y la identidad propia pero sin las mediaciones de antaño o mediaciones que hoy desfallecen cada internauta puede y a veces debe navegar su propia ruta producir sus mundos posibles hacer de sus vidas pos experiencias elaboradas y coloreadas para ser presentadas admiradas o juzgadas por los seguidores un mundo sin mediaciones también diluye las fronteras entre lo colectivo y lo individual al punto que asistimos a una auténtica mutación de esas dos categorías clásicas hacia una globalización del individualismo de más Marcelo tenés el micrófono abierto ahí está muchas gracias Octavio entonces decía un mundo sin mediaciones también diluye las fronteras entre el colectivo y lo individual al punto que asistimos a una auténtica mutación de esas dos categorías clásicas hacia una globalización de individualismo de masas colectivamente usamos las redes pero cada uno juega solo y salvo excepciones la competencia es contra sí mismo y la colaboración con otros se reduce a compartir lo ya conocido y buscando para ser confirmado un individualismo de masas de usuarios internautas que en situaciones parecen carecer de una identidad propia o en otras situaciones parecen favorecer un aislamiento colectivamente individual como son los casos conocidos como los apikomori en Japón esos jóvenes nipones ubicados temporalmente como nativos digitales se cuentan ya por millones por la psicopatología de ese país como todo fenómeno de esa índole tiene una multicausalidad determinante la principal diferencia con otras patologías clásicas del vínculo como la fobia social o la esquizofrenia es en este caso la ausencia de angustia y delirio los sujetos se aíslan cubiertos subjetivamente por los vínculos que la humanidad ampliada les permite en sincronía y simultaneidad con otros distantes dando curso en su propio modo de ser en el mundo a la fusión entre cuerpo teclado pantalla si bien en la unión o en Montevideo esta situación de nativos digitales no está tan investigada psicopatológicamente no quiere decir que no exista en efecto varias de las atenciones de adolescentes preadolescentes y algunas personas ya no tan jóvenes cronológicamente realizadas desde la CPU en el último año año y medio dan cuenta de que este modo de ser en el mundo integra no siempre virtuosamente dos realidades que muchas veces una va en desmedro de la otra por un lado tenemos una realidad de color del color de la pantalla con todas las aplicaciones que hacen todo más bello elaborado procesado una realidad que ofrece el dominio del objeto al toque de un dedo una realidad sin mediaciones sin padres que censuren ni orienten sin profesores que enseñen sin intermediarios por otro lado tenemos una realidad opaca que raspa que fricciona que supone un trabajo un esfuerzo la producción de un trayecto que inevitablemente es con el otro o contra el otro no creo que se trata de un mundo de puras fantasías tecnológicas que inundan de inmediatez líquida a algunos o muchos nativos digitales en oposición a un mundo trascendente y sólido de las instituciones de antaño instituciones que quizás perviven como el cuadro de los ciegos de Bruegel ese donde van todos agarrados los ciegos sin saber a dónde van decía instituciones de antaño que conviene recordar fueron las que en su propia abstracción crearon el mundo digital que amenaza sustituirlas los amores sólidos las instituciones totales o por la pretensión de serlo las identidades fijas los cuerpos instituidos prefijados predeterminados limitados por mediaciones absolutas y muchas veces arbitrarias como el sistema de exclusión de educación media y universitaria son causas que provocaron más exclusión que inclusión más jerarquización que igualdad más límites y barreras mediadas por kafkianos sistemas de saberes y poderes el mundo que conformaba la realidad predigital no era un paraíso exactamente conviene recordarlo un ejemplo que se viene se me viene para graficar ese tránsito o mutación de un sistema predigital es la historia del rechazo por parte de la IBM de la idea de los personal computer consideraban esos gerentes de IBM que tal emprendimiento estaba irremediablemente condenado al fracaso la idea de que cada casa tuviera una PC les parecía un delirio de poco alcance la IBM representó en esa escena de la historia digital el papel de la institución pesada orientada solo a los grandes consumidores y poderes el Estado las empresas y pocos muy pocos particulares una empresa a su vez orgullosa y consciente de su rol determinante para mantener las élites de poder bien informados y tecnológicamente bien armados todos sabemos esa leyenda de la revolución digital que implicó la radical democratización de internet y de los PC como uso individual y masivo insisto en eso porque creo que es importante reconocer el origen del gesto transformativo no solo para ahuyentar nostalgias sino para comprender que toda transformación tan sutil y masiva como es la fusión cuerpo teclado pantalla tiene consecuencias que al menos podemos ubicar en lo pulsional para concluir quería esbozar a modo de alguna tesis simple algunos nudos transformativos en lo pulsional que la modalidad de vínculos de humanidad ampliada y la super realidad de las redes que la sostienen se anuda en oposición distinción disyunción conexión con la realidad analógica y preanalógica estas ideas o tesis son las siguientes la primera del individualismo de masas sin mediaciones lo que puede precipitar es una ausencia de identidad ocurre que siendo todos los mundos imaginarios posibles ninguno logra ser necesario para el sujeto de ahí una propensión marcada del aislamiento que puede facilitar la fusión cuerpo teclado pantalla la relación erótica al cuerpo real del otro segunda tesis perdón la relación erótica del cuerpo real al otro queda puesta en suspenso indefinidamente hasta puede llegar a no existir ese sería el triunfo transformativo pulsional por excelencia de la era digital el sexo en los dedos tercero y a los ojos bueno están por supuesto pero no son los que comandan esta fusión cuerpo teclado pantalla o lo hace con la extensión e intensidad que siempre caracterizó a la pulsión escópica es decir de todas las pulsiones es la que más escapa y evade la castración insaciable por naturaleza la pulsión escópica se ve reforzada y recortada pero sobre todo saturada por los criterios pixelados de la super o ultra realidad que se compone como una elaboración individual del mundo que se quiere mostrar como producto no como una simple copia sino como la transmisión de una vivencia de algo que es digno de compartir porque simplemente hay alguien del otro lado que lo pueda ver salto del límite y la distancia como un efecto pulsante de la alianza cuerpo tecnología cuarto y por último la escucha y la palabra pueden ser objetos recortados pero lo que fácilmente acepta la mirada es decir la ausencia del límite se convierte en angustia cuando no coincide el llamado con la respuesta gracias bueno muchas gracias Octavio ahora ya con los tres trabajos expuestos damos comienzo entonces a las preguntas capaz que si les parece para organizarnos que queden planteadas todas las preguntas y después los expositores van haciendo como el intercambio Marcelo bueno la verdad que las tres exposiciones me parecieron muy buenas la de Octavio en particular me dejó pensando un montón de cosas que todavía estoy procesando pero bueno quería hacer una pregunta a Alejandro en particular la exposición de Alejandro me pareció muy pertinente sobre todo para romper un mítico mito sobre el psicoanálisis para el IT y romper con esa idea que se viene repitiendo hasta el hartazgo y mostrar cómo yendo a la propia historia del psicoanálisis eso justamente se puede criticar y se puede rever pero en un punto de tu exposición vos planteás una expresión que a mi gusto puede quizás ser un poco problemática que es el tema de un psicoanálisis para las masas si la clínica psicoanalítica de la unión se llama clínica psicoanalítica de la unión me parece que justamente es porque remite a una comunidad a una localidad a un territorio y no a una masa en ese sentido me parece que quizás habría que preguntarse si si no sería más bien un psicoanálisis para la comunidad o enfocado en las comunidades o localizado que para la masa teniendo en cuenta sobre todo que el propio Freud cuando analiza el tema de la masa lo ve como un problema entonces si bien entendí claramente el espíritu del texto y lo comparto 100% creo que el trabajo de la clínica de la unión es impresionante y remite a una llegada a un montón de personas que quizás si no no podrían acceder y comparto totalmente el espíritu del texto pregunto eso si no si no convendría quizás en vez de hablar de psicoanálisis para la masa hablar de un psicoanálisis para la comunidad nada más que eso gracias Marcelo no sé si hay alguien más que quiera tomar la palabra ahora para hacer algún comentario pregunta si no Alejandro si querés responder vale no estoy seguro Marcelo en realidad yo creo que también se podría pensar como un psicoanálisis para las masas me genera eso ponerle que no todos llegan a la clínica de la unión con un pedido de análisis sin lugar a dudas casi nadie llega con un pedido de análisis todos se acercan quizás con un problema particular o con un pedido de terapia y tampoco lo que se propone de la unión es un análisis para todos los que llegan si lo puedo pensar desde el lado quizás desde una posición de escucha psicoanalítica de proponer esa escucha de la unión ese lugar donde se ubica el analista y bueno puede haber análisis en muchos casos y en otros casos no pero también me parece que está bueno pensarlo desde desde esa no búsqueda quizás de de un sanar ¿no? de de ese lugar que no que no es el lugar del psicoanálisis ¿no? si bien acompañar al yo del sujeto que se acerca a la clínica tampoco tratar de moldearlo ¿no? pero decía que también el analista puede moldearlo en lo bueno pero también en lo que está torcido ¿no? me parece que es muy discutible Marcelo si de acuerdo contigo pero pensando otras experiencias también yo lo pensaría como un psicoanálisis para la comunidad o para las masas también gracias gracias Alejandro le damos la palabra a Isabel bueno este agradezco los tres trabajos me parecieron muy interesantes este el de Octavio me pareció súper interesante y me gustaría hacerle una pregunta a Alejandro en relación a esto que él plantea con respecto que este tema ¿no? que tiene que está desde los inicios del psicoanálisis en relación a la cuestión del dinero y si es posible un pago sin que se ponga en juego exclusivamente el dinero y que está desarrollado en tu trabajo ¿no? y en relación a cuál es la forma de pago ¿verdad? válida en psicoanálisis me parece que es bien interesante este esto que vos planteás este en relación a este trabajo que se viene haciendo en la clínica de la unión desde hace este más de 30 años creo que mencionaron no recuerdo bien en qué año fue fundada pero creo que por el 80 y será el 88 no sé 89 ahí no estaba tan lejos este mis cálculos y bueno me parece que que bueno que a ver si podés contarnos un poquito más en relación a esto de cuál sería la forma de pago cuando no es con dinero que me parece bien interesante bien interesante y de entrada digo que sí creo que es posible un psicoanálisis allí bien gracias Isabel por la pregunta bueno en realidad no hay un pago con dinero este pero está esa posibilidad de pago ¿no? la persona que se acerca a la clínica ya está pagando con su tiempo ¿no? con el tiempo que que dedica a estar ahí ya está pagando ¿no? está pagando con hacerse cargo de de ese deseo yo no quería entrar demasiado en esto porque me parecía que excedía el trabajo ¿no? sin duda que 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 el pago salda muchas cosas ¿no? que bueno se puede dar esa complicación en la rotividad caer en lo que es asistencialismo quizás ¿no? cuál es la relación con el goce que está presente con el pago ahí también hay trabajos de la unión que incluso comentan que el pago tampoco se hacía directamente del consultante a los analistas ¿no? que también está en juego eso ¿qué lugar ocupa ese analista que no recibe el pago? donde está en el medio de la institución también porque hay un pago que llega a la institución que llegaba a la facultad en su momento hay muchas cosas en juego ahí que me parece que están buenas a mí no me queda del todo claro en realidad si la gratidad es tal ¿no? pero bueno yo considero que sí que son posibles los tratamientos y como te decía ya el pago ¿no? y el el tratar de hacerse cargo de su deseo en el acto analítico me parece que está diciendo mucho de quien se acerca a la clínica ya más allá de que pueda que pueda pagar económicamente digamos con dinero ¿no? Gracias Isabel Alejandro damos paso a las preguntas de Rosina y Lucas ambos capaz que puedan exponer sus comentarios o inquietudes así ya los expositores pueden ir respondiendo ambas bien gracias hola bajo la mano ahí bueno no primero agradecer agradecer los trabajos me parece nada que después de escuchar todas estas jornadas en las que se pensó se formalizó se conceptualizó tanto el tema del psicoanálisis la virtualidad bueno el contexto actual terminar con el trabajo de Octavio y con el de Camil me parece que fue genial fue nada un placer escucharlo yo en realidad también quería bueno también me convoca un poco el trabajo de Alejandro porque hemos estado también conversando sobre esto el título del trabajo de Alejandro es un guiño a la respuesta a un comentario que hace Lacan en una conferencia de Foucault esa conferencia que se llama ¿qué es un autor? y Lacan dice algo que demostró en esto bueno se acuerdan mayo del 68 esa frase las estructuras no bajan a la calle y Lacan dice no bueno en ese comentario le dice a Foucault lo que sí demostró en mayo del 68 es que las estructuras sí bajan a la calle y yo jorobando con Alejandro cuando estábamos jugando con esto del título también te decía otro título posible sería si los psicoanalistas no bajan a la calle entonces en realidad la pregunta que le quería hacer a Alejandro es si considerás si los psicoanalistas bajan a la calle o si la unión también los hace los hace bajar un poco a la calle era por ahí breve el comentario Lucas hacemos así ya capaz que si Alejandro tenés alguna pregunta más ya van respondiendo Lucas que estabas esperando para bueno también breve porque estamos al final felicitar a los expositores y me quedé pensando en la cuestión del pago también que planteaba Ale y con esto también que engancho con esto que decía Rocina del bajar a la calle de pensar esta cuestión como una función de apuestas ¿no? más que por el lado de lo pensaba más allá de hacerse cargo sino por una función de apuesta digamos del psicoanálisis en la universidad de la apuesta de bueno de poder pensar un psicoanálisis en la comunidad y bueno de la apuesta de alguien que va a consultar en un espacio y también la apuesta de uno hasta ver hasta dónde se puede instituir digamos una posibilidad de un análisis la construcción de una demanda de análisis o no eso porque no me quiero extender que ya estamos gracias Alejandro ¿así? Bueno Rosy yo creo que que se puede pensar que sí yo una vez hablaba con 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 Paola que yo había comentado militar desde el psicoanálisis y y ella me decía que el psicoanálisis no se milita en realidad y bueno y yo sobre todo veo el trabajo que que hacen los docentes de la unión que pone muchísimas horas de fuerza honoraria para todos nosotros para supervisar los grupos lo que pasa con los tratamientos de las prácticas cosas que no se saben a veces que uno empieza un tratamiento en la práctica termina la práctica y sigue dos años en el tratamiento y y bueno ese docente lo sigue supervisando lo sigue acompañando ¿no? este y bueno eso me parece que que sí que es estar en la comunidad quizás eh no es fácil ¿no? como yo decía sostener estos espacios ¿no? que bueno no hay plata muchas veces este a veces es poco el espacio físico como nos pasó en los otros días ¿no? con que están llegando muchas consultas sobre todo en estos tiempos y y bueno tampoco es fácil cómo pensar hacer para 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 tener analistas trabajando en la unión también ¿no? digamos honorariamente o o retribuyéndose de alguna otra manera que no sea económica varias son las propuestas que se han hecho con esto ¿no? a mí me sorprendió yo este trabajo lo empecé en realidad cuando cuando hice otro trabajo para formación permanente que que me interrogué mucho por por la clínica de la unión y y porque no encontraba otros dispositivos similares acá ¿no? y yo está pero esto que es que es único no no hay otra cosa similar está y tuve que empezar a recorrer y y bueno encontré varios trabajos que que hablaban de de esto que en realidad Freud fue lo que planteó ¿no? yo no muchas veces vemos una historia quizás oficial de de psicoanálisis y y esto como que quedó tapado por algún motivo quedó tapado este yo me encontré con muchos trabajos muchos trabajos de de los compañeros de de la unión que que hacen referencia a este tema y y bueno sí yo creo que 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 sí que que se puede este trabajar en la comunidad y Lucas perdoná pero no me acuerdo en realidad bien que que más era era en relación al dinero y se puede pensarlo también en la cuestión del pago más que del dinero el pago como una apuesta pero nada más también en realidad porque nosotros en la unión hoy no estamos dando tratamiento gratuito digamos en realidad nosotros ofrecemos un bono de colaboración y quien se acerca dice si lo puede pagar o no no se le niega a nadie el que te dice no puedo pagar ese bono de colaboración no se le va a decir que no que no participe este entiendo que sí que se puede lograr el vinco analítico y trabajar este sin el cobre de los honorarios claro estás con una mano vos bien sí capaz que damos paso entonces a las preguntas o comentarios de Gonzalo y vamos redondeando la instancia de intercambio bueno en realidad lo mío es una pregunta simplemente un comentario que no quería dejar de hacer felicitar a los organizadores de las jornadas realmente y a todos los que presentaron trabajo me parecieron unas jornadas muy buenas muy buenos trabajos y bueno quería no quería dejar de comentarlo y también comentarles comentar me parece que estas jornadas muestran la importancia o lo productivo del psicoanálisis en la comunidad tomando como bueno decía Alejandro el modelo de Berlín por decir así me gustó esa comparación y también creo que lo mencionó Lucas ahora al final del psicoanálisis en la universidad esto tiene dos cosas es el psicoanálisis en la comunidad y en la universidad sobre todo lo digo porque muchas veces desde el psicoanálisis o muchos psicoanalistas miran de cierta forma con la universidad con cierto desdén y entonces me parece que hay que también reivindicar o mostrar la importancia que tiene el psicoanálisis en la universidad y en este caso en la universidad pública en la UDELAR es solamente eso y bueno felicitar a todos nuevamente bien Gonzalo muchas gracias bueno me tomo un momento también ya que estamos cerca del cierre para sumarme a esos comentarios creo que hemos tenido como dos jornadas con un trabajo sumamente interesante y bueno en esta última mesa también creo que da cuenta un poco de eso si bien están todos como agrupados bajo esa misma consigna que nos convoca fueron trabajos bien diversos los recorridos que se hicieron y bueno creo que queda mucho para seguir pensando y resonando por ahí también así que bueno damos paso entonces a Mariana Zapata con las palabras de cierre para estas jornadas Mariana si estás por ahí bueno parece que no ahora sí ah bien ahí estás bueno adelante Mariana bueno quería cerrar primero en primer lugar comentando esta grupalidad espectacular que se generó que tiene que ver con una cantidad de estudiantes pasantes egresados que están trabajando incluso simultáneamente participan de distintas instancias en primer lugar digo creo que los que se hicieron cargo en mayor amplitud fue la gente que participa de la investigación los estudiantes los estudiantes de grado los estudiantes de de la pasantía este de posgrado que están trabajando también los estudiantes de las de las dos que constituyen que están en todo este trabajo inicial muy enriquecedor y que también pudieron hacer su exposición acá y bueno y por supuesto Octavio que bueno que ha sido el promotor de esta de esta instancia que nos ha acercado a los docentes a que bueno a que lo acompañáramos en este esfuerzo porque realmente es un gran esfuerzo para todos bueno también agradecer el aprendizaje como docente que que he recibido y sigo recibiendo de ustedes tanto de los estudiantes como por supuesto y ni hablar que de los pacientes que están y pienso que seguirán estando y de ahí la cantidad de transmisiones que estamos aprendiendo constantemente y que esto se retroalimenta constantemente ¿verdad? Bueno y si bien quería hacer algún comentario de de todas las exposiciones es imposible entonces tomé algunos emergentes y pensé el emergente de la muerte era uno el emergente de que el cuerpo en la clínica virtual también queda como para pensarlo como bueno como esa falta que también tenemos que pensarla la pandemia como nos atravesó como nos hizo pensar en que teníamos que revisar hacer una revisión introspectiva de nosotros mismos ¿qué pasa a nosotros? ¿qué nos pasó a nosotros? que compartimos con los consultantes los mismos dolores las mismas angustias ya no somos los mismos creo que esto nos atravesó a todos la virtualidad ¿no? que planteó ahora Octavio en este trabajo muy bueno que está para para detenerse y leerlo en relación a que bueno las pérdidas que también hemos tenido en las generaciones nuestra generación principalmente que está relacionada a la escritura ¿verdad? ya escribimos menos ya como comentaron vieron comentarios bueno tal vez nuestro lenguaje también se modifica a partir de estas interrupciones que tenemos con la virtualidad ya nos perdemos las sorpresas de que llegue alguien a casa a saludarte y abrazarte hemos perdido muchas cosas también dentro de lo que hemos ganado en este tiempo ¿no? principalmente yo diría ahora como para finalizar y no detenerme más una pregunta que creo que es una pregunta que nos abarca a todos desde esta subjetividad que compartimos que tiene que ver con que yo se la planteé a los estudiantes de grado que hace que los pacientes continúen sus tratamientos a pesar de la distancia ¿verdad? a pesar de la virtualidad y creo que ustedes dieron muchas respuestas y también muchas preguntas a esto pero me parece que hay algo que podemos pensar ¿no? que a pesar de esas interrupciones generadas por la virtualidad creo que nos sigue conectando el mantener estos tratamientos el sufrimiento humano la necesidad de ayuda el deseo de cambio y por supuesto la relación analítica y la transferencia bueno agradezco a las compañeras brasileras que hicieron aportes muy importantes y que pudieron hablar desde su lengua bueno muchísimas gracias a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias felicitaciones muy bueno Gracias a todos y todas